A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Una producción de Nacho Viale y Martín Kuehler. La noche de Mirta. Mirta llegó, nuevamente está, mirando fuerte esta vez. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Mirta llegó, nuevamente está, mirando fuerte esta vez, mirando fuerte esta vez. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestras noches sabatinas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos mis amigos que han venido? Qué lindo. Muchísimas gracias. También, qué calor, chicos, qué barbaridad. Y hay mucha gente sin agua y sin luz, sin luz sobre todo. Muchísima. A ver si se puede solucionar esto. La gente sufre, sufre un horror, no hay derecho. Bueno, no quiero enojarme. Tengo un vestido divino, miren qué bonito. Mini paillet negro bordado con perlas. ¿Qué le pasa a Karina? Bueno, repito. Un vestido mini paillet negro bordado con perlas, cristales y canutillos oro. De Claudio Cozano. Miren el bordado, qué belleza. Mirá, Marita, mire, Karina, qué bonito. Karina. Karina. Ahí, ahí, más abajo, señor director, por favor. Que se vea el bordadito, lo bordé yo, me dio un trabajo espantoso. Bien, oche, me quemé las pestañas. Ríanse, chicos, que es un chiste, lo bordó el hermano de Cozano. Vamos, vamos, con humor hoy, con humor, ¿eh? Este vestido tan bonito de Claudio Cozano. Aquí le mando un besito, los zapatos, Ruma. Miren qué bonitos son. Divinos, ¿eh? 4, 7, 7, 8, 11, 26. Guillermina, ¿se acuerdan los Guillerminos? Taco más alto, ¿eh? Bueno, les muestro a mis aros, miren qué belleza. Son esmeraldas. Me peinó el día, qué lindo este peinado, me gusta. ¿Ustedes? ¿Qué van a decir? Me peinó el día, me maquillo Gladys, como siempre. Miren qué bonito el pendiente que tengo acá. Precioso, ¿eh? Una esmeralda también, ¿eh? Mi reloj es feroz, señores. Miren qué belleza. Lo pueden encontrar en Galerías Pacífico, ¿eh? Lindo este, lindo modelo, me gusta, ¿eh? Mi piel la cuida la doctora Mabel Tamarín, que es una maravilla. Cosmetóloga 4809-0229. Y le mando este besito, ¿eh? No, algo, espere, algo me falta. La pulsera, que es preciosa. Ahí está. Los anillos no los mostré. Ahí vienen. Hoy es un día bravo, ¿eh? Bravo de calor, a eso me refiero. Qué lindos son, qué lindos, preciosos. Está todo, ¿no? Le muestro el venido. Si me permitís, parece recién llegada de un desfile de París. Estás hermosísima. Muchas gracias, muchas gracias. Precioso este vestido. Bueno, vamos a nuestro programa. ¿Qué tal, Monique? ¿Cómo le va, querida? Buenas noches. Ahí estamos. Un poquito más arrimada. Ahí está. Bueno, les recuerdo que hoy será el último programa del año de la noche de Mirta. Y que mañana será nuestro último almuerzo del ciclo 2014. A partir del sábado 10 de enero retomaremos nuestros programas desde la ciudad de Mar del Plata. Vamos a Mar del Plata, señores. Sí, señor. Vamos a Mar del Plata. Está divino Mar del Plata, divino. Los sábados, como siempre, a las 22 horas. Y los domingos a la una y media de la tarde por este canal, el 13. Mar del Plata, allá vamos. Y en verano también, prendete al 13. Sí, señor. Esta es una idea mía, así que me la aplauden porque... Y en verano también, prendete al 13. Bueno, quiero agradecer el homenaje que me rindió. Este es el show el jueves pasado. Fue maravilloso. Fue un homenaje. Fue un tributo, en realidad. Agradezco a sus conductores, José María Listorti y Paula Chávez. Divino los dos, a cuál más amoroso. Y también a las panelistas, a los panelistas. Mariana Brey, Connie Ansaldi, Marcela Coronel, Luis Piñeiro y Matilda Blanco. Y especialmente al productor Gabriel Fernández. A todos, ¿eh? Ay, una maravilla. ¿Lo pasé también? ¿Tenemos un texto? Bueno, ahí lo vemos. A ver, un pedacito. A ver. Me está pasando, ¿eh? Ayer también. Hoy. En vivo en nuestro programa, estamos con piel de gallina para recibir a la señora... ¡Mirta Lera! Muchas gracias. Chico, les agradezco muchísimo. ¿Qué? Es un esfuerzo, todo esto. No, no. No, es un gusto. No, te juro que no es un esfuerzo. Es una alegría. Bueno, estamos desde hace... Sí, sí, sí. Qué lindo, qué cortito. Sí. ¿No es más largo? Muy cortito. Problema técnico. Ah, problema técnico. Ah, bueno, bueno. Muchísimas gracias. Bueno, les cuento yo. Lo pasé fantástico. Yo me hubiera quedado. En dos horas estuvimos en el aire. Habían cambiado todo. Habían sacado los sofás, los sillones. Cuando llegué, me encontré con una mesa. Digo, ¿qué vamos a almorzar? No, tomamos el té con unas tazas de limón maravillosas. Cómo estaban vestidas las chicas, las panelistas. Liz Torti estaba de smoking. Todo divino. Pero al margen de eso, la calidez, el cariño, la admiración, el respeto. Yo hace años que no iba a un programa de televisión. La última vez creo que fue un programa cuando debutó Chiche Gelbun en el 13. Hace como seis años, a los siete. Ni me acuerdo ya. Así que, bueno, lo pasé espléndidamente. Fue maravilloso. Buena audiencia. ¿Lo tenemos de vuelta? No lo vemos a ver. Se arregló el problema que había. Adelante, adelante. Miran las manos. Y venía en el auto y le digo a Nacho, mira, tengo las manos transpiradas. Yo recuerdo mucho mi infancia. ¿Sí? Sí. ¿Y qué recuerdas de esa infancia? Cada día más recuerdo mucho a Villa Cañás. No me pongo de pie porque tengo una almohadona acá que se me va a regalar. Pero me he vuelto muy nostalgiosa, sí. Recuerdo a mis padres, a nuestra infancia, a nuestros colegios. He sido muy feliz, he tenido una vida muy placentera. Yo soy una agradecida al cielo, he tenido una vida maravillosa, un marido fantástico. Dos hijos divinos, maravillosos. Tengo nietos, bisnietos. Tengo amigos, tengo a mis hermanos. He tenido una vida... Sí, mi marido siempre decía que mi vida era milagrosa y que mi carrera era milagrosa. Te queremos. Te queremos. No me llamen porque no me van a encontrar. No peleen, no discutan, que la vida es corta y vale la pena ser vivida. La muerte, vale la pena ser morida. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te contratan. Y si te ven bien, te contratan. Y recuerden, este programa trae mala suerte. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Muchas gracias, muchas gracias a todo Canal 13, a su personal. Yo trabajé muchos años en Canal 13 directamente porque este programa no sale desde Canal 13, sale desde Endemol, ¿eh? Desde Estudio Mayor, mejor dicho. La productora se llama Endemol, en Palermo. ¿Cómo se llama este? Palermo, Hollywood, ¿no es cierto? Es Hollywood. Pero fui a Constitución, entre paréntesis, qué horror, la 9 de julio, chicos. Una hora y media tarde desde mi casa. Yo vivo en Palermo. Casi llego tarde. Me refiero al tránsito, ¿no? ¡Qué flores! ¡Mire qué arreglo tan bonito! En la vida hay momentos inolvidables. Para mí, tu presencia en este es el show fue uno de ellos. Gracias por tu humildad y sencillez con cariño y admiración. José María Listorti. Gracias, Listorti, que estaba espléndido todo. Y Paula Divina. Bueno, pasé momentos maravillosos. Qué lindos cuando uno va a un lugar así y lo pasa tan bien, ¿no? Los recuerdos. Ayer lo pasaron también y creo que hoy también a la tarde me parece que pasaron algo, ¿eh? Bueno, hablando de cosas maravillosas, el martes fue a ver Cascanueces en el Teatro Colón, un ballet que es imperdible. Si pueden, vayan a verlo. Están hasta mañana domingo. Pero mañana no vayan porque es a las 5 de la tarde, entonces se van a perder el almuerzo. Así que aprovechen y vayan. No sé cuándo pueden ir. Quiero saludar a Lidia Señi, la maestra de baile, que fue algo extraordinario. Chicos, un espectáculo digno de verse. Imperdible, como digo yo. Y el vestuario de Gino Bogani, de mi querido amigo extraordinario. Un beso, Gino. Maravilloso. Cuando salió en la escena, al final, una ovación para Gino. Hoy la noche de Mirta junto a dos figuras únicas. Una de ellas hace muchísimos años que no viene a nuestro programa. Dieguito Torres, hoy va a estar con nosotros. Y Pablo El Charly, juntos. Protagonistas de Papeles en el Viento, que se estrena el 8 de enero, ¿eh? Estará con ellos una modelo espléndida, la señora María Vázquez. Mujer del polista Adolfito Cambiasso. Premio Olimpia de Oro, ¿eh? Y dos de los protagonistas de Noche y Día, el actor Gastón Sofriti y la actriz Eugenia Tobal. ¡Qué me sasa, chico! Miren, ¿me sasa? Ya solo la gente me dice, ¿qué me sasa, chiqui? ¿Qué me sasa? Se impuso la palabra. Para quienes somos hinchas de raza y en el año se cierra con la mejor noticia posible. Como todos saben, la academia se consagró campeón esta semana después de 13 años. Nuestras felicitaciones a quienes hicieron posible este triunfo. Los jugadores, su director técnico Diego Coca, las autoridades del club y a todos los hinchas. ¡Arriba la academia! Nuestra cámara tiene puesta la camiseta. Muy bien, tiene puesta la camiseta de Razzi. Bueno, saludo a mis hijos queridos en esta foto preciosa. A los tres Martínez Suárez en la Rambla de Mar del Plata. Mirá qué divinos. Cómo nos vestían. ¡Ay, qué maravilla! A Daniel, mi amor. Y esta es una foto mía que me tomó. Turienzo en el Costa Galana de Mar del Plata. ¡Qué maravilloso! Preciosa foto, sí. Y este arbolito que es divino, ¿eh? Miren qué belleza. Miren el árbol nuestro. Yo no vi otro árbol así blanco. ¿Ustedes vieron en televisión? Qué lindo es, ¿eh? Una belleza. Felicitaciones por el éxito obtenido en este ciclo 2014. Con todo nuestro cariño te esperamos en Mar del Plata. Un gran beso. María del Carmen, Claudia, Esteban y Matías. ¡Ah! Las señoras Álvarez Arguelles. ¿Cuáles son las flores? Esas grandes. Qué lindas, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Allá nos veremos, ¿eh? Mañana no dejé de ver nuestro último almuerzo del año. Con la presencia de una de las personas que más quiero en el mundo. Parecía imposible que viniera. Pero lo logramos. Yo no lo logré. Lo logró Nachito Viale. ¿Saben quién es? Mi hija, la señora Marcela Tiner. Va a estar mañana con nosotros. Hace años que Marcela no viene al programa. Años y años. Estarán con ella el diputado, el doctor Sergio Massa, precandidato a la presidencia por el Frente Renovador. Miren qué mesaza, ¿eh? La bailarina Cecilia Figaredo, su campeona del Bailando 2014, Mariano Yudica, que está tomando... Está tomando un avión ahora, no, mañana, ¿no? Mañana está tomando un avión, está en Córdoba. La vedette y actriz Belén Francese y el periodista Jonathan Viale de Intratables. Muchas gracias, América. Navidad de Año Nuevo en el restaurante San Regis de Park Tower Hotel. En estas fechas tan especiales, San Regis Restaurant servirá un servicio de brunch de excelencia, con una variada selección de platos especialmente creados por su chef. Propuestas imperdibles para estas fiestas en Buenos Aires. Informes y reservas al 4318-9233. Y nos mandan mañana todo el catering, ¿eh? María José, que es la relacionista pública, para que yo brinde con todos mis compañeros y colaboradores. El champán lo ponemos nosotros, nos manda el catering. ¿Eh, chico? María José, un besito. Gracias a Raúl de Florence por las flores del decorado, que son divinas. ¡Ay, qué lindas! Miren qué belleza. ¡Ay, esto no les mostré! Miren lo que es. Miren qué maravilla. Miren qué belleza. Uno, es un artista el que hace esto, ¿eh? Miren lo que es. Además, se inspira cada día distinto. Al anticuario Gabriel del Campo por los muebles de la escenografía. ¿Me bajan la música un poquito, por favor? A Navir por el árbol de Navidad, que es una belleza. A Galería Surbarán por las obras de arte de nuestro decorado, que son espléndidas. Este que está acá, este cuadro es de Riquelme. Esa pintura así se llama puntillismo. Y a Benati Eventos por el catering para el equipo. ¿Qué rico, chico? Bueno, no sé, nunca comí nada, pero bueno. Nunca me dieron ni un mordisquito siquiera. Bueno, Dolly Rigoyen, producto argentino. Este libro me ha mandado. Miren qué maravilla. Lo voy a leer con toda atención, ¿eh? Una gran chef, Dolly Rigoyen. De las grandes chefs argentinas. Ay, qué pesado que... Ah, me lo dedicó. Perdón, perdón, Mónica. Querida Mirta, siempre estás a tiempo de cocinar. Porque yo siempre digo que no sé cocinar. Y que siempre pienso, cuando sea grande voy a cocinar, miren. Y disfrutar. Espero que estas recetas te sirvan de inspiración. Un beso, Dolly. Muchas gracias, Dolly, querida. Un besito para vos. Chiquita, mis felicitaciones por su gran éxito y el mejor de los deseos para estas fiestas. Con el cariño y la admiración de siempre, Polo Martínez y familia. Gracias, Polo. Un besito. Ay, qué bonito. Miren qué belleza. ¿Qué tiene una vela? Ah, pero son de las eléctricas, no automáticas. Qué lindo. Uno te deja todo dorado. Qué lindo. Una belleza, ¿eh? ¿Dónde nos podemos poner? En el centro de mesa no. Nos va a molestar la vela. Bueno, ya está. Afuera. En estas fiestas, el Banco Ciudad y Fundaleu te invitan a decorar juntos el árbol de Navidad más grande del país. Ay, lo vi. Es fantástico. Está en la calle Viamonte. No. Esa cortada se llama Toscanini. Pegado al Teatro Colón. Vayan a verlo. Es extraordinario. Vaya a verlo, Martín. No, 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 no. Ah, vaya a verlo. Bueno, por eso vaya. Le invitan a decorar juntos el árbol de Navidad más grande del país, donando desde 25 pesos obtener una estrella con tu nombre y colaborar en la lucha contra la leucemia. Con tu donación, cambia una estrella por una sonrisa. Conocer más sobre esta iniciativa solidaria en bancocidad.com.ar. Adelante el techo, señor director. En esta Navidad, dibujemos una sonrisa en el rostro de miles de familias. Subí tu estrella a nuestro árbol interactivo y apoyá a Fundaleu en la lucha contra la leucemia. Entérate cómo participar de una estrella por una sonrisa en bancocidad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Muy bien. La gobernadora de Santiago del Estero, doctora Claudia de Zamora, impulsa la construcción de viviendas sociales en el marco del programa Erradicación de Ranchos. Se construirán 50.000 viviendas en áreas rurales y 20.000 viviendas en áreas urbanas. Muy bien. Para quienes se preocupan, para que todos tengan un techo digno como corresponde. El techo, señor director. Un beso a los otros. Hoy cuando me lo han tirado al rancho, pensaba los momentos malos que hemos pasado. Hoy veo mejor una alegría. Van a encontrar en esta gobernadora una profunda mirada hacia los más necesitados, hacia los que menos tienen. Un beso a Goldy y Josecito, que me están viendo en este momento. ¿Se me acható el pelo? Si usted tiene que vender oro, alhajas, relojes de marca y brillante, Richardi compra hasta 25.000 dólares. El quilate, Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. El techo, señor director, por favor. Richardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. La otra noche fuimos a comer a la cabrera. Qué manera de comer Nelly Trenti, con Carlitos Rottenberg, su mujer, Monserrat, Sergio, Elvira, Nelly, Gladys, mi maquilladora, Hernán Figueroa, que fue el que invitó. No, no pagó porque era canje. Muchas gracias. ¿Quién más estaba? Ya nombré a todos, me parece, ¿no? Sí. Lo pasamos fantástico. Muchísimas gracias. Fue una noche tan linda, tan linda. Domo, cacerola, sartenes y muchos productos más para cocinar. Productos de diseño y calidad italiana, fabricados en nuestro país, en aluminio, con antiadherente y tapa de vidrio. Para que tus comidas sean sanas y saludables, Domo, el placer de cocinar. Señora locutora, Adriana, querida, buenas noches. Buenas noches, Mirta. Domo, la marca que elige Dolly Rigoyen, te invita a renovarte y conocer el verdadero sabor de la comida de todos los días. Domo, el placer de cocinar. Muy bien, regala, regalaste. Este artículo es Colombraro, más de mil productos para tu hogar, oficina y jardín, diseño y color pensado para cada necesidad. Colombraro es para toda la vida. Visita un local de Colombraro y toda la familia feliz. Un beso a don Ricardo Colombraro. Recién hablé con él hace un ratito. Y nos va a acompañar en Mar de Plata también, ¿eh? Sí, sí, es que está tomando, está tomando un vermucito, sí, está tomando. Muy bien. Señora locutora, por favor. Conocé nuestra línea de cajas plásticas entrando a www.colombraro.com. Colombraro, una solución para cada necesidad. ¿Quién querer? ¿Quién querer? Pesquera, pesquera. ¿Pesquera lo quiere? Nunca se llevó nada. A ver, ¿qué se lleva pesquera? Bueno, es una excelente productora, se lo merece, sí, señor. Ay, apareció, muy bien. Miren qué flaquita. ¿Come o no come usted? Sí, como come. No, no come. Mentira, las flacas dicen que comen, pero es mentira, es mentira. No, no come. Muchas gracias a la gente de Garbarino. Muchas gracias, Garbarino. Garbarino, esta vez que entro a un local, cada vez que entro a un local me sorprendo por la atención personalizada que dan y la variedad de productos. Adriana y té, por favor. Además del mejor servicio, Garbarino te ofrece toda la tecnología y estas increíbles ofertas. Mirá. Sorprendete en estas fiestas. El regalo que necesitas está en Garbarino. LG L30 Libre, en 12 cuotas sin interés, de 158 pesos con 25. Garbarino nos conecta más que nunca. Me contaron que en Tigre algo distinto está pasando. Mirá estas imágenes, mirá estas imágenes. El tema, señor director, adelante, por favor. Anda mal el reflejo del río. Mi teoría es que refleja el espíritu más que el cuerpo. Este verano venía Tigre. Es seguro, es lindo, es distinto. En serio, el otro día estuve en Tigre. Qué lindo que es el Tigre. Es el delta más lindo del mundo. Mañana me voy a poner un vestido deslumbrante porque es el último día. Yo soy re coqueta. Y cuando más pasan los años, más coqueta. Soy así, hay que ser. ¿No es cierto? Pero me gusta cada día más divino. Bueno, muchas gracias. Parece que yo te dijera, cuando salgo al aire, decime cosas lindas, Nelly. ¿Cuántos años hace que estás con nosotros? 25. Ah, bodas de plata. Bodas de plata. Más hace más. Más hace. Sí. Para que vos y tu familia vivan protegidos ante una situación de enfermedad, yo te recomiendo el servicio de siempre. El primer servicio de acompañantes de salud en Argentina. Ahora también abrió su sucursal en Mendoza. Un beso enorme a Mendoza. Amo, la adoro. Siempre cuidamos lo que más querés. Señora locutora, Adriana querida. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente especializado para el cuidado en internación y domicilio cuando lo necesites, evitando costos elevados y situaciones difíciles en el entorno familiar del paciente. Comunicate al 0800-345-0492 o ingresá en www.siemprearg.com y consultá sobre los distintos planes de afiliación. Son hermanas de Nacho, no de Nacho Viale, tenemos otro Nacho acá. ¿Sabías que por cada pulga que ve sobre tu perro hay nueve en tu casa? ¿Ustedes sabían esto? Para eliminarlas tu perro necesita PROTEC, la pipeta inteligente con acción ambiental. El TEP, señor director. Shh, no lo despiertes que está cuidando tu casa. Con pipeta PROTEC que le elimina pulgas, garrapatas y mosquitos de tu casa porque tiene acción ambiental. PROTEC, la pipeta inteligente de la AVES. Nos vemos en la AVES. Muy bien. Qué tinto el perrito, precioso, divino. Banco Provincia, ayer vi el programa de los perritos. Es maravilloso ese programa, pero algunos no quieren por el agua, pobrecito. No se anima. No se anima. Y las chicas se metieron ahí directamente. Banco Provincia presenta la nueva aplicación Banca Internet Provincia Móvil. Podés realizar todas tus operaciones como pagar tu tarjeta de crédito, recargar la SUBE, consultar saldos desde tu celular o tablet. Locutora, por favor. Bájate el aplicativo que es más fácil, más cómodo y más rápido. Si necesitas más información, podés ingresar en www.bancoprovincia.com.ar. Un banco que hace Banco Provincia de tu lado. Muy bien, disculpe que la interrumpí. Les deseo muy felices fiestas y éxito con la temporada de Mar del Plata. Con cariño, Santiago Montoya. Que mandó flores, ¿no? Muchísimas aquellas flores, ¿no? Muchas gracias. Sí, le agradezco muchísimo. Muy bien. Hoy van a estar con nosotros. Escuche bien, señora. Dieguito Torres. Diego Torres. Eugenia Tobal, que está más bonita que nunca. María Vázquez, que está divina, me dijeron. Gastón Sofrici y Pablo Echarro. Maravilloso. El Instituto de Ojos Dr. Hugo Daniel Nano incorporó el FEMTO-LDB, un láser de última generación para la cirugía ocular sin bisturí recién llegado a la Argentina. Dr. Hugo Daniel Nano, más de 30 años a la vanguardia de la salud visual. Adriana, por favor. Única dirección, Marcelote de Alvear, 1418 Capital Federal. Teléfono 4-816-7227, Líneas Rotativas, www.hugonano.com.ar Le mando un beso al Dr. Nano. El otro día estuve y le pregunté, ¿cuál es este aparato? Este que lo rompió recién. Y me lo mostró. Un beso enorme, un gran, un gran oftalmólogo. En estas fiestas no puede faltar el mejor pan dulce artesanal. Reservalo ahora en tu panadería y aprovechá la sorpresa que Calza tiene para vos. Mirá. Tu familia se da cuenta cuando le das lo mejor. Por eso en estas fiestas, que el pan dulce sea artesanal. Comprá en tu panadería el pan dulce premium elaborado con productos Calza. Y llévate una lata coleccionable de regalo. Calza. Muy bien. Muy bien. En estas fiestas los más chicos pueden conocer a Papá Noel en persona en el Parque Navideño de la ciudad. Van a poder visitar su casa, conocer a sus ayudantes, la fábrica de juguetes y hasta dejarle una cartita y sacarse una foto. Es una experiencia muy linda para compartir en familia totalmente gratis. Adriana, por favor. Vení a conocer a Papá Noel al Parque Navideño en Figueroa, Alcorta y Callao gratis. De lunes a viernes de 15 a 20 y los fines de semana de 10 a 20 horas. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra agenda cultural. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos. Muy bien. Les voy a mostrar mi vestido otra vez. Gracias, querida. Miren qué bonito es. Miren, tiene un bordado precioso acá, ¿eh? Ah, es una vestida. Adelgaza este vestido, ¿vieron? ¿No es cierto que te hace más flaca? ¿Qué será el negro? ¿Por qué es como elastizado? Está más flaca, sí, como menos, sí, sí. Y para el ámbar de plata hay que estar fantástica. Corte a la mesa, señora. No se mueva de ahí porque usted no sabe lo que viene ahora. Prendete a la chiqui. Prendete al 13. Prendete al 13, sí, señor. Un beso. Acompañen esta noche a la señora Mirtha Legrani. El señor Pablo Echarri. ¡Billando siempre! ¡Billando fuerte! ¡Siempre brillando! El señor Diego Torres. ¡Billando más esta vez! ¡Siempre brillando! ¡Echa un chico! La señora Eugenia Tobal. La señora María Vázquez. El señor Gastón Sofriti Con nosotros la señora Mirta Legrán Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Qué mesaza hoy, qué gente linda Gastoncito, vos es la primera vez, ¿no? La primera vez Era Virgen de la Choco Acabá de atravesar el momento más máximo Salud Salud Salud, Genita María Camionísimo, Marido también Salud 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 Los 4 con Juan Taratuto Sobre una novela de Sacheri Y nada, una película que creo que a la gente le va a hacer pasar un buen momento Sacheri, el autor del secreto de sus ojos Gran escritor Gran escritor, gran autor, sí Nombres de los compañeros está... Diego Peretti Diego Peretti Pablo Rado Completas Chiquito Chiquito Ya no Ya no Ya no Ya no A ver qué tenemos de rico esta noche Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches a todos ¿Qué tal? Buenas noches a todos Bueno, les comento que el menú fue preparado por Park Tower Hotel de la Cadena de Lujo de Starwood Hoteles Bueno, de entrada vamos a tener una brochette de langostinos apanados en panko Acompañado de cebollas y panceta De segundo plato vamos a tener un risotto de frutos de mar Y de postre les preparamos una copa de construcción de tiramisú De construcción, así se llama Sí, es una forma de armar distinto el plato que ya se conoce que es un clásico italiano Muy bien Muchas gracias Que tengan buenas noches, que lo disfruten El menú fue preparado especialmente por Park Tower Hotel y nuestro jefe Martín Valerio Muchas gracias, se te cayó la vista como se cae la servilleta a mí también A mí también Bueno chicos, María, qué triunfo de tu marido Buenísimo, espectacular Qué bárbaro Ahora le mandamos un besito a estar en el campo con los niños Nos está viendo, le mandamos un beso Gran cambiazo, este aplauso Cambiazo número uno en el mundo señores, en el mundo Este oro que veníamos, sí, esperando Yo creo que él hace mucho tiempo que lo quería Y bueno, llegó y llegó con una sorpresa enorme Porque la verdad es que no se lo esperaba para nada ¿Hablas de la Olimpia de oro? Sí No se lo esperaba en serio No, no se lo esperaba No se lo esperaba Es más, esa mañana yo le contaba a Diego que nos saludó Que no quería ir ¿Qué pasa? Ahí está Adolfo Cambiazo El deportista del año La camisa es del ochenta La camisa es la misma que usas de la primera comunión Más o menos, pido disculpas ¿No se la pudiste hacer cambiar? No se la pude hacer cambiar Él es sobre el campo, ¿viste? Es campechano No, no, no Es paisano Es paisano, eso me gusta Muy bien Lo logro de este magnífico polista que a pesar de las lesiones Que pusieron en duda su continuidad de las competencias Desarrolló una temporada que rosa a la perfección Jugó cincuenta y dos, ganó cincuenta Muchas gracias, círculo de periodistas La verdad que... Hay mucha emoción Esto no... No estoy acostumbrado a... A tanto, ¿no? A compartirlo con todos los compañeros acá Tanta gente para agradecer, veterinarios Compañeros de equipo De toda la vida No solo de los... De los que estoy jugando ahora Milo, eh... También me dijiste que... Que iba a ganar... Si ganamos la triple corona por ahí la... Y acá está Eh... Increíble Eh... Y la verdad que... Mi compañera de vida Que es mi mujer Que me ha bancado toda mi vida Muchas gracias No, ya le dije que la aflojaron Porque además las mujeres mueren Viste que cuando ponderan a sus mujeres Le dije, bueno, ya está Basta con los agradecimientos Porque esto me fue en contra En los reportajes, en todo Sí Porque él tuvo un problema, ¿no? En el bioseático, ¿no? Es un año que más les... La verdad que gracias a Dios No ha tenido lesiones En estos... Veinte años largos Que ha tenido de carrera Y... Y este año las tuvo todas Desde el principio de temporada Y ya te digo De cincuenta y un partidos ganó No fueron cincuenta, fueron cuarenta y nueve Y es impresionante lo que hace Y... Y bueno, creo que la emoción Viene por esto Son veinte años que estamos juntos Y... Y... Y acompañándonos Y yo no venía de este palo Así que fui aprendiendo con él Claro Viste, al principio no entendía mucho De qué se trataba Eh... Uno lo ve y parece muy fácil Ustedes viajan con sus chicos, ¿no? Nosotros viajamos con los chicos Viajamos con una maestra Sí, porque estamos seis meses afuera Claro O sea que vamos y volvemos Las temporadas son de tres meses Pero... Pero bueno, es... Es todo un laburo Y mi trabajo es el de acompañarlo Y básicamente hacer de mi casa A lo más casa posible En todos los lugares donde vamos Así que que él se sienta contenido Que mis hijos se sientan... Este... Bueno... Dentro de toda la distancia Que están lejos de sus afectos Y de su rutina Tengan la rutina más clara posible Así que nada Es el polista Estados Unidos Perdón Así sí, querido Tres meses a Estados Unidos Después vamos a Inglaterra Otros tres meses Y después a España o California Dependiendo del año Después vuelven a Argentina Y hacen tres meses de temporada En Argentina Y la verdad que el polo Es el... Es el único país En el... Digamos... El mejor país del mundo Para el polo O sea, no hay otro país No hay competencia No tenemos competencia Es el único deporte Que somos los mejores realmente Es cierto Exacto Hace años Hace muchos años Lo que pasa es que... Es un deporte olímpico Y ahí ganamos siempre Ahí ganamos siempre Y hoy... Este año se hizo también La Coronation Cup Que se jugó contra Inglaterra Y Argentina estuvo invitada Y lo ganamos también Pero... Digo, es un deporte Que lo que ha hecho Adolfito En estos años Básicamente es acercarlo Un poco a la gente Si bien nunca va a ser Un deporte popular Pero un poco más Exacto Creo que hoy Por lo menos A él se lo conoce Y lo que él hace Este también Por supuesto que van a Nueva York Y no lo paran por la calle No saben quién es Pero... Pero los que entienden Del deporte Y la gente hoy en Argentina Te das cuenta en la calle Lo reconocen Cuando años atrás No existía Es un deporte de príncipes De reyes Muy elitista Y él lo ha acercado al pueblo Totalmente Por lo pronto llevando A la hinchada A la hinchada de... De Chicago Sí, creo... Le vamos a brindar un aplauso a Chicago Que... Yo me acordé de Adolfito Cambiazo De que debe estar contento Fanático Nos han apoyado mucho Sí, sí Varios Eso es fantástico Así salió campeón Salió campeón Él es de Independiente No sé cómo te tengo Y es la segunda vez que venís Le agradezco tanto Mirta No, pero yo los he visitado a ellos Y lo bueno que tienen María y Adolfito De lindas personas Que llevan como el hogar Sí A donde van, ¿no? Donde vas Y está la casa Y están los chicos Y conservan eso Que no me lo hiciste Me lo llevé todavía Disculpadme, te lo debo Estaba recién parturienta Te cortaba con la mamadera Pero bueno Sí, un detalle Pero bueno Y vos llegás a visitarlos Y no, está acá con los caballos Estás tomando mate Como si estuvieran cañuelas Decía Diego Torres ¿Y por qué no venías a mi provincia? ¿Sabés que hace 20 años Que no venís Diego Torres? No puede ser, yo tengo 28 Yo tampoco Mirá Yo lo veía a Charly Por televisión Es porque viajamos Nunca acerté lo de Daniel y vos Es verdad Yo siempre Yo llamaba, llamaba Me dijeron Este es el celular de Mirta Y a mí nadie me atendía Busón desconectado Hay una posibilidad No, esto es todo espontáneo Esto es todo espontáneo Débora lo sabe, está todo bien Lo sabe que si es con Mirta No hay ningún problema Te vi nacer Te vi nacer Acá estamos, acá estamos Conocí a tu abuela, a tu mamá Ni hablar Lolita La gran Lolita Yo le brindo un aplauso A la gran Lolita Torres No ha habido una voz Como la de Lolita Torres Fuimos compañeras Estudiamos danzas españolas Con el maestro Málaga Tocábamos las castañuelas Betty, Betty Torres Jovencita, chiquita Ya era talentosa Maravillosa Tu abuela Tu abuelo Pedro Tu abuelo Pedro Que eran de Avellaneda De Avellaneda Sí, sí De Independiente ellos Y mamá también Todo que es inteligente Hicimos un viaje a Rusia Un festival de cine Con Lolita Y tu papá Y Kacha No sabía que habían compartido Uno de los festivales de cine Pero era Mira, no se podía salir a la calle En Moscú Con Lolita Lalita le dicen los rusos Lalita La O la hacen A Lalita Torres Una estrella Sigue siendo una máxima Sí, yo me encuentro con gente mayor Sobre todo De la Unión Soviética Que la siguen recordando Sí Y este Es algo muy especial Que empezó por las películas Por el festival de cine Pasaban las películas de ella La gente se enloquecía Me acuerdo que en ese momento Había Estaba la La astronauta Valentina Tereskova Se llamaba Y la recibió especialmente La Ministra de Cultura Un artista Yo no existía en ese festival Tuvimos un problema familiar Mi papá se puso celoso con el astronauta El astronauta ruso estaba Escotropaño Muy quieto Arratalo Lieta Bueno, bueno Sácalo El viejo empezó Qué bueno el astronauta Y terminó diciendo Se lo llevan de acá Se lo sacan este ruso de acá Es así La cuidaba Oh, mucho Maravillosa Maravillosa Y para esta noche un vino especial Empieza el chico que está muy rico Sí Vamos a compartir en la mesa Un Malbec Bodega Privada Colección Un vino joven, frutado y elegante Bodega Privada Colección Vinos que sorprenden Para el brindis degustaremos el espumante Extra Brut También de bodega privada Que todos mis invitados se llevarán de obsequio Para un momento especial Un espumante único Bodega Privada Extra Brut Probar para creer El vino de Nacho ¿No apareció el vino de Nacho? Eh, no De tu nieto Es que nunca me mandó Me mandó a Susana Susana que viene y dice A mi no me mandó ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Te das cuenta? ¿Cómo te pagan los nietos? Me mandó Susana y a mi no me mandó No Nunca lo probé el vino de Nacho Se lo digo en cámara ¿Cómo puede ser? Delante de cámara se lo digo Gastoncito Yo tampoco lo probé Yo tampoco, Nacho Que nos mande a todos los que estamos acá Urgente Está en el subte ahora en este momento Está en el subte No tiene señal No seguro No tiene señal en el subte Gastón, contame ¿Compraste una obra? ¿Estuviste en Estados Unidos? Exactamente, sí Compré una obra de Broadway De la autora Laura Eason Que es la autora de House of Cards Una de ellas Para hacerla acá en Argentina La vamos a hacer el año que viene En el Teatro Metropolitan City A partir de abril Con Guillermina Valdez Sexo con extraños, ¿no? Sexo con extraños Exactamente Sin título fuerte Sex with strangers Strangers La vas a ir a ver La vas a ir a ver Me costó aprender Sí la voy a ir a ver Obvio Ya sé que la voy a ir a ver Sí, por supuesto Es un poco subida de tono Con Guillermina Valdez de protagonista ¿Cómo conseguiste a Guillermina Valdez? ¿Con quién hablaste? ¿Con Tinelli o con ella? Con ella No, con ella, con Guille Sí, sí, sí Le hicimos llevar el libro Ella es actriz Ella la ha visto en televisión Y muy bien, ¿eh? Le encanta Ya estamos ensayando hace un tiempito Ahora hacemos un corte en enero Y volvemos en febrero y marzo A los ensayos ¿Van a Metropolitan? Metropolitan, sí En la sala de arriba A la sala de arriba ¿Abril? Sí, en abril Y la verdad que excelente Le llegó el libro Lo leyó en un día, día y medio Sí, le encantó Le encantó El personaje es muy atractivo Es muy para ella ¿Y alguien te había hablado de la obra O la viste en Broadway vos? Mirá, esto empezó como un juego De chicos buscando en internet Viendo a ver qué obras había Tenía ganas de hacer teatro Y tenía muchas ganas de meterme En lo que era la producción Pero obviamente que de ahí a montarlo Había como un trecho bastante largo Compré la obra en abril Y después había que armarla toda Primero viajé después a Estados Unidos En julio Vi la obra allá Fue espectacular Allá la actriz es Ana Gann Que es la protagonista de Breaking Bad Entonces le dio como una trascendencia Bastante importante La mujer de él La mujer de Walter White Exacto Y fue excelente lo que vi allá Qué fuerte la obra Tiene de todo Tiene partes que son intensas Pero no, no es así totalmente fuerte Una comedia Una comedia Diego Corán la dirige Un gran amigo, socio mío Y además Diego Corán Director Diego Corán, lo conozco Un cuervo Otro cuervo ¿Sos de Coglan vos? Yo soy de San Martín Viví muchos años en San Martín Y ahora vivo en Coglan ¿Tienes hermanos? Tengo tres hermanas mujeres ¿Varones mujeres? Todas mujeres Tres hermanas dijiste Sofía, Vanilla y Lola ¿Soy el más chiquidito? Soy el más grande Son tan conocedor del sexo femenino Claro Tiene data Tiene un máster Es una víctima Pobre Es una víctima Tiene mucha data La provincia que más le gusta es Córdoba Me parece, ¿no? Uy, ¿por qué? No pasa A ver Gastón Contanos un poco Tiene data que yo no tengo Tiene data que yo no tengo Nosotros te invitamos en las vacaciones Si querés te invitamos Si no te gusta Como dice un amigo Vos nega todo Vos nega todo Vos nega todo El nombre que más le gusta es Agustina ¿No hay una modelo Agustina a Córdoba preciosa? Si Ah, bueno Parece que... No, muy linda, muy amiga Muy amiga Sí, sí Parece que somos amigos Me asusté Pensé que era de la sota, boludo Ay, de la sota le agradezco Me mandó productos de Córdoba maravillosos Muchas gracias, señor gobernador Muy amable, muy generoso Tobal Sí Estás en Noche y Día Estamos en Noche y Día con él Caballero, claro Sí, sí Lindo tu personaje Muy lindo Una fiscal Bastante interesante Eh... Dura Pero ahí va A defenderlo de ella Buena Todo el mundo dice Que mala, que mala No, no es mala Ella es que le corresponde Pero... Que dice la gente Que mala Y no sé Imaginante Impresionante Qué dos señoras les hemos puesto en la mesa Muchas gracias Digan que sí Digan que sí Que tres Que tres caballeros Un placer Cuando nos dijeron los nombres Las dos dijimos... Por supuesto Es posible, obvio Ya hay que ir Por supuesto Lástima que no me trajo a decir mucho de milanesa Yo tenía esperanza Y carajo Vino con un tupper, María Cuando vengas a visitarnos Ah, porque... Porque... Yo no se lo sigo a hacer Porque estaba recién dando la mamadera Es cierto Mi más pequeña Era chiquita Cállate Entonces digo Hay un lugar que venden Sándwiches de milanesa Que no sabes lo que es Es de un argentino Estábamos en Palm Beach En Miami Por ahí cerca No es Palm Beach, Palm Beach Es un Wellington Es como un desierto Pero bueno... Los caballos en el cuero Y uno tomando mate Y lo mandó un kiosco Y cuestión... Claro, exacto Estaba cerrada Y él venía Me dijo, tengo un hambre Y bueno, después fuimos a casa No sé qué te di... Me parece que nada Te tuvimos unas papas fritas Unas papas fritas Comimos fritas Yo no puedo cuidar la silueta Pero bueno... Con los mates estaban bien Es lo que hay, ¿no? El corazón es muy grande en casa Es verdad, lo importante es eso ¿Te gustaría volver al bailando? Bailaste muy bien, María, ¿eh? Me encanta, gracias Sí, me gusta Bailas muy bien, ¿eh? No sé, nunca digas nunca Me parece que me retiró dos veces ¿Te estudiaste bailes? No, no Empecé... Cuando dejé el primer... Cuando hice el primer bailando Y llegué a la final Ahí empecé a estudiar baile Durante todos estos años Y sigo, le mando un beso A todos mis maestros Este... ¿Seguís estudiando ahora actualmente? Sí, por supuesto Ah, qué bueno Sí, me encanta Es una gimnasia espectacular Sí, y además Yo estudio técnica Que es un poquito más aburrido La gente tiene como que la fantasía, ¿viste? De que... De que nada Uy, voy... No, la verdad que es un embole Pero bueno Es la técnica Es la base de todos El ABC Y hago clásico Y jazz Y... Y bueno, nada Y en todos los lugares donde voy También me encargo de poder hacerlo Me gusta Me desconecta Lo he agarrado como hobby Es como un cambio de tierra Tiene mucho humor, María Es una gran comediante Es una así... Un humor ácido Cambiazo Esa verdad va a ser cambiazo, ¿no? Te va a tardar... No des ideas No des ideas Porque cambiazo Te digo que me tiene atada ¿No quiere? ¿No quiere que actúes? No, se muere ¿Y qué desfiles tampoco? No, eso sí Pero eso... Cuando nació mi hija decidí que Lo había hecho muchos años Y ahí perfilé un poco más Para la conducción Y he tenido la suerte Con los viajes De hacer algunas cosas Cuando volvía Pero con el tiempo Que me deja la familia, ¿no? Puedes decirle que la tradición familiar Como mamá Que no se besaba nunca Y Adolfito va a estar tranquilo Adolfito, tranquilo Ponemos por contrato como la vieja No la toca nadie Quedate tranquilo Lo hacemos juntos Lo hacemos juntos Lo hacemos como hermanos ya Un contact, un contact Claro, que no se ven más Él y Débora Y nosotros actuamos Vamos a las flores Vamos al piecito Levanta Sí Eugenia quiere mostrar tu vestido Que es preciso Vamos a mostrar el vestido Por acá era, ¿no? No va al programa Y no lleva tiempo Mirá Los zapatitos De justa Los zapatos De justa osadía Divinos, grises Y si sube la cámara Y me acompaña Me acompaña Es de la Zorero Es un clásico de la Zorero Mirá Ahí va Y atrás Qué lindo Es precioso Ahí va ¿Quién te peinó? Me peinó Cristina Canina Una amiga mía Que me peina Siempre me maquillé yo ¿Vos sola? Sí Me encanta la publicidad Que haces cuando venís caminando Y te sacas la ropa Me saco la ropa O se cae la ropa De la crema De Cicra Ahí la dejamos Ahí no decimos nada más Por eso soy así Es que te iba a decirlo Pero esa es espléndida Buenísima Mirá, me sacó un montón de años Espléndida Y su personaje está muy bien Muy bien Sí, me divierte Me divierte mucho hacerlo, la verdad Y la novela está muy bien Está enganchándose la gente Y estamos contentos Muy bien, sí El elenco está buenísimo La pasamos bien Eso es importante Ahí tengo Ahí te vemos A ver Adelante sea el director Cuando quiera ¿Luli? ¿Vale? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Hola Qué lindo verte Sí ¿Cómo te fue? Bien, bien Bien, bien, bien Me acuerdo lo que vos me habías dicho Esto de tener una relación como Más libre Me parece que tenés razón Me parece que está bueno Pensar en una relación Más tranquila Sin ataduras Sin compromisos Eso te lo dije en su momento Ahora la verdad que no sé Si podría funcionar Es pasado Yo creo que sí O sea que pasa Que pasaron muchos meses Y que vos diré No importa lo que dice anoche Lo que debe ser Lo importante es que vos confieses Si no yo confío en vos En la vida Bárbara Ay, hola ¿Cómo va? ¿Volviste? ¿No sabía? A Vico le gusta a tu novia Y es el hombre más terco del universo Y no va a parar hasta conseguir lo que quiere Tengo una consulta ¿Y vos no podrías hacer algo Para retenerlo un poco en tu casa Y que no ande revoloteando mujeres ajenas? ¿Y vos no podrías hacer algo Para dejar satisfecha a tu mujer? Usted conoce la causa Castro versus Valenzuela, ¿verdad? No la tengo, así nada Pero como fiscal la conoce Sí, claro que sí Entonces sabrá que el arte de enfriar una causa Hace a un buen fiscal, ¿no? ¿Usted es una buena fiscal? Es irrelevante su pregunta La verdad no tengo nada que ver con el caso Y por lo que veo presumo que usted sí Un elenco adivino, la verdad un placer Trabajar con él Me tocaba la voz de Martínez, no a Oscar Martínez Bárbara Díaz es tu personaje Bárbara Díaz, sí La fiscal que viene a recuperar a Vico Que es Facundo Que se le meten ahí en el medio Tengo que defenderlo en mí Siempre hay ahí Siempre hay ahí Siempre hay ahí Que se meten ahí en el medio Como querida, perdón No, los que se meten en el medio Hay que sacar Leí un reportaje donde decías Te preguntaban Has hecho muchas locuras por tus amigos Y viceversa Contabas, me acuerdo de uno Con el que fui a un bar de Quilmes Cuando éramos muy chicos ¿Por qué no lo contás? Porque es muy gracioso No, éramos muy chicos Y generalmente Nos enamoramos O nos enganchamos con una chica Y viajábamos para cualquier lado Y yo digo Este chico salía con una piba de Avellaneda Pero que paraba en Quilmes Y paraba en el medio de la estación de Quilmes Con una banda difícil Y claro Me acuerdo que ahí Nosotros dos bastante chiquitos Y nos paramos en la puerta Y ella empezó a buscarla A ver si la encontraba Y bueno Se ve que a alguno de ahí No le gustó Y realmente Nos echaron No, nos corrieron Nos corrieron A piedrazos Y a patadas Cosas que después Nos pasó lo mismo En Avellaneda Cuando la fuimos a buscar Porque yo lo seguía Este amigo Con esta Con esta señorita Con la que Con el que le gustaba Porque básicamente Ni siquiera estaba enamorado Eran los primeros pasos Que damos Que nos gustaba viajar Y hacer locuras Dos vendías ropa Si Te vi anoche En el programa con Fantino Que buen programa hace Fantino Estas entrevistas Felicitaciones Alejandro Muy bueno realmente Y vos estuviste muy bien Contando toda tu vida El secuestro de tu padre Si, si Me sentí cómodo Te acordás que yo Te llamé Yo me iba a Europa Y desde el auto Lo llamé a Para solidarizarme Con Pablito Nada más Si, tuvimos Tuvimos una charla Y la verdad es que En ese momento Algo muy bueno Fue justamente Eso que sucedió La necesidad O el deseo de la gente De comunicarse En general Porque He charlado con vos Sí Recuerdo haber charlado Con Ricardo ese día Haber charlado con Adrián También Y haber charlado Haberme encontrado Con gente del barrio Que Que Muy lejos de las luces está Hubo como Una unificación En ese momento Y un sentimiento Muy positivo Que Que fue como Combustible Para nosotros Durante todo ese tiempo Las vecinas que les pasaban La comida Eso era maravilloso Lo contaban de anoche Sí, Carmen Impresionante Conmovedor Carmen y Juana Nos pasaban Las bolsas Con una soga Porque no salían ustedes Y mi vieja cocinaba No, no podíamos salir Por la prensa Por el periodismo Claro, estaba de la casa Desde el primer día Desde el primer día Se cercó Se llenó de cámaras Yo me acuerdo Y de móviles Y que hacían 24 horas Por 24 Y Antonio, tu papá Sí, claro Y yo tuve que ir a salir A pagar el rescate Como contaba también Sí Tuve que saltar el... Pero hubo una mexicaneada ahí, ¿no? Sí Sí, yo tuve cinco días ¿Se llevaron? ¿Quiénes se llevaron la plata? Los que no... Un grupo Un grupo de delincuentes atorrantes Pero, digamos, de más... No profesionales Como se lo habían llevado Tiempoistas Sí, tiempistas Tiempoistas que vieron la jugada Vieron el agujero, ¿no? Venían siguiendo El caso por televisión Y encontraron un contacto A través de un productor De un programa Bueno, de un programa de televisión Se ve que encontraron mi teléfono Y me llamaron Entraron al llamado Y yo el día 5 ¿Quién era el productor? ¿Te acordás? El productor no me acuerdo El programa sí Era el programa de Mauro Vial Era un chico muy joven Era un chico muy joven Que recién empezaba Sí, sí Y siempre había algún Algún que otro personaje Que en las sombras Hablaba de... Hablaba de delincuencia y demás Y se ve que, bueno Consiguieron mi teléfono Entraron Me dijeron que sí Que aceptaran el dinero Que se estaba negociando Hasta ese momento Y eran 200 mil pesos Y me dieron un lugar Para ir a llevar la plata Fui a llevar la plata Cuando, obviamente, Me seguía la policía La SIDE Había un montón de gente Que seguía Que estaba siguiendo Levantaron la bolsa Lo dejaron dar una vuelta Hacer... Compraron un coche Compraron ropa Compraron un par de electrodomésticos Salieron de gira Cuando volvieron a la SIDE Estaban en... Me acuerdo... Me decían que estaban En un cabaret Todos juntos Fetejando... No quisieron interrumpir No, lo dejaron Lo dejaron andar un poco Y al otro día Lo levantaron Y fue por eso Que se recuperó Que se recuperó el dinero Es generalmente bastante difícil Pero qué situación Para una familia Es terrible ¿Cuánto hace conmigo Tu papá? Cuatro años Cuatro años Sí, sí, sí Sí, bueno Me acuerdo Fue revolucionario eso Todo el mundo Estaba viente, ¿no? Porque tomó un estado público De una manera sensacional Todo el mundo Y fue post-estallido La crisis del 2001 Esto fue 2002 Cuando empezó a recrudecer la crisis, ¿no? Era el momento donde Lógicamente Los bancos Habían decidido Habían decidido Dejarla dentro Los ahorros de la gente Y ya la gente El dinero que tenía No lo dejaba Entonces lo metía Dentro del colchón Había mucha gente Con dinero abajo del brazo Y bueno Los delincuentes En ese momento Yo te recuerdo Rona Terraza Hablando con... ¿Vos también? Hablando con el periodismo Cuando apareció Cuando apareció Pidiendo por favor Fue muy fuerte Nancy estaba también, ¿o no? Sí, claro Estaba Nancy Sí, sí, sí Nancy ya estaba conmigo Ya estaba con vos, sí Sí, estuvo Durante esos siete Interminables días Qué buena crisis Nancy Dupla Es una crisis excelente Ella es una leona Es una leona Es una leona Una madraza Y una mujer Sí, sí, claro Yo que estoy ahora Con la película De verdad No, no, no No diste la tecla No, no, no La conocí Y entendí Ahí entendiste todo Pero bueno, sí No, gran mujer Y en ese momento El apoyo que recibí de ella En ese momento Fue definitivo Para establecer un vínculo Muy, muy profundo Tal vez mucho más profundo De lo que hubiese sido Si eso no hubiese existido ¿No? Porque... Con Telefe Pero ya hace un año y pico Que venimos trabajando Y tenemos... Sí, sí ¿Por qué le pusiste el árbol A tu empresa? Porque imaginaba una semilla En ese momento En ese momento En ese momento Y pudiendo concretar sueños Y esta novela Es un sueño Aparte... Aparte tuvimos el tiempo Para poder escribir ¿La escribieron cuando? ¿En junio, julio? ¿No? No, esa es la novela No, esa es la novela No, esa es la novela Eso es lo que viene a nosotros Pero la película la hicimos hace muy... Junio, julio Claro, yo leí eso Sí Muy rápido fue Y la novela Pero que ya la tenés armada Toda, argumento Sí, argumento Diez capítulos De muy buena calidad ¿Y qué falta? Falta arreglar Algunos pormenores Con el canal Que es la parte más compleja Es pormenor Yo creo que Una parte tiene que ver Con lo económico Y otra parte tiene que ver Con los acuerdos Con cuestiones operativas Sí, operativas Alguna persona del ambiente Comentó que tu empresa Que el árbol Estaba subvencionada Por el gobierno Sí, sí, yo sé ¿De quién me hablas? Aclara, yo no voy a dar el nombre No, bueno Sí Yo le pregunté el otro día Estuvo sentado acá Y dijo No, 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 ya pasó No, no Lo ignoró Dijo que no Que no había existido Sí Primero mintió En esa declaración ¿No? En el haber asegurado Aclara todo lo que quieras, Pablito Sí, sí, sí Le doy la oportunidad Para que lo hagas Sí, yo la verdad Es que En un momento Me sentí un poco dolido ¿No? Porque primero utilizar una mentira Para difamar En este momento tan particular ¿No? Echarse de una herramienta Muy simple Y en este caso Errónea Equivocada Provoca dolor Provoca dolor también Porque es una persona Con quien estaba Había Si bien ni éramos amigos Ni mucho menos Cuando nos encontrábamos Había una Cierta amabilidad Yo recuerdo una Estamos hablando de Fabián Ya no la puedo decir ¿No? Sí, sí, claro Imagínate La gente siempre se va a la casa diciendo Sí, yo ya estaba preguntándomelo Pero bueno Yo no había escuchado nada Te agradezco Te agradezco Porque estaba perdida Estaba muy perdida Estaba muy perdida Sí, claro Estabas en bola Hubo algo que pasó Que un par de meses antes De decir esto con tal Con tal claridad Que después niega Después él niega Y dice que es un hecho Que no sucedió Nos recibió en un restaurante En el Mar del Plata Cuando estábamos haciendo temporada De un abrazo A mi mujer y a mí Entonces ahí empecé a entender Un poco de qué clase de persona Estaba Tenía enfrente Imagino que Porque como él está Está con masa Está militando en un partido Está con masa Que de alguna manera Es contrario Está en la vereda del frente De que De que Son mis ideales Habrá utilizado eso Para generar Alguna especie de escándalo Y ensuciarme A mí me Realmente Me duele Me lastima algo así Un insulto gratuito Porque él lo que intenta Es que la gente crea Que yo me hice Me hice millonario Con el gobierno Y eso Y eso realmente Está muy lejos De la verdad Pero está muy lejos De la verdad en general Es una idea Que armada De alguna forma Puede tener cierto efecto Realmente se dice Que hay personajes Que están a favor del gobierno Que cobran Que les paga el gobierno ¿Qué imaginas? ¿Cómo cobran? ¿Cómo es? Que cobran Y que cobran Por estar a favor del gobierno Un sobre abajo Y si Un sobre seguramente De los que conozco Para no ser absolutista Y realmente No poder asegurar algo Que no puedo conocer En totalidad Debo decirte Que los que yo conozco Y que son muchos A ninguno A ninguno Lo tienen Agarrado con dinero Para que exprese Para que exprese su ideología Convengamos Que este gobierno Hizo muchas cosas Por los artistas en general Por los actores en particular Pero cuestiones que tienen que ver Con ceder leyes Que hacía años Que estaban escritas Y que de golpe Este gobierno Lo miró a los ojos Y otorgó esa posibilidad Como es el derecho Propiedad intelectual Que nosotros gozamos Nosotros actores Y vos conocés muy bien Muy bien El proceso Gozamos A través de eso A través de Que por primera vez En la historia Nos miraron en la cara Porque el único Que puede gestionar eso Es un gobierno Entonces Creo que Hay muchos artistas Que se sienten Realmente representados La sociedad argentina En gestión de actores Creo que muchos artistas Se sienten representados Y creo que Está bien que eso suceda Mira Últimamente Yo soy una mujer grande Pasado por todos los gobiernos Estaban los peronistas Antisperonistas Menemistas Unos que amaban a Perón Otros que lo detestaban Entonces Pero Lo malo es cuando toman Represalias Contra los actores Contra eso es lo malo ¿Viste? ¿Y de qué represalias Por ejemplo? Represalias con los actores En general Sí, sí Pero yo no Claro No hay previsiones En una época Pero a mí Mirta Se confunde todo Porque Creo que la libertad De opinión Perdón Gente que migró del país También Pero hoy no sucede No, no, no No actualmente No, no actualmente No, creo que la libertad De opinión debe existir Cada uno tiene que decir Lo que piensa Lo que siente Lo que pasa es que hoy Los medios Juegan un Un protagonismo Muy grande Entonces Esto quita claridad Y objetividad Al espectador Que somos nosotros También que estamos En nuestra casa Viendo la televisión Diciendo Este habla Porque habla Defiende los derechos De... Y en el medio Hay un montón de cosas Que son ciertas Otras que no son ciertas Entonces es un momento Muy crispado Donde vos mejor que nadie Lo has visto en la Argentina Pero 678 Como peronismo, antiperonismo No tienen derecho Van a hablar mal de mi En 678 De mi o de cualquiera Que opina en contra del gobierno No tienen ningún derecho Yo soy una ciudadana Pago mis impuestos Horrores lo que pago Una barbaridad Dos meses O casi tres meses De mi sueldo Me lo sacan el Estado Y lo pago religiosamente Entonces no puedo permitir Que hablen mal de mi No puedo permitir Pero es un problema Es un problema De barricada Es un problema De barricada Sí, sí En un canal que pagamos todos Sí, sí Es verdad Es verdad Pero bueno Imagino que también El que existe ese tipo de programas Tiene que ver con el enorme desequilibrio Y la enorme desigualdad Que hay de dueños Digamos Ideológicamente Los dueños de los medios O sea Realmente Los dueños de los medios Ideológicamente Han sido siempre Del centro Hacia la derecha Son los grandes dueños Entonces Creo que tiene que ver con eso Yo también Espero que algún día Pero creo que va a suceder Va a llegar En la televisión pública No sea necesario Que exista un programa Como para tratar De poder informar De denigrar No, 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 no Bueno, yo no estoy de acuerdo Que se denigra a nadie La verdad que cuando se denigra De un lado y del otro Me parece desagradable Así que no voy a defender Bueno, hablamos de este tema Sí, vayamos Es una mesa tan linda Pero a mí me gusta hablar también De estas cosas No me gusta el programa light Así, superficial Tonto no me gusta ¿Cómo es tu personaje En Papeles al viento? Mi personaje Es el mono El mono Sí, sí Y es un personaje Un poco que nuclea A los otros A los otros tres Es un poco el querido Y el eslabón Con uno y con otro Y a raíz de que el mono Se va Y deja una ausencia Muy grande Es el disparador Para que los tres amigos Empiecen, ¿no? Porque muere, muere El personaje El personaje muere Deja una hija Deja una muy mala relación Con su ex mujer Ajá Y los otros personajes Que se sienten un poco Responsables De ver Qué van a hacer Con la inversión Que hizo el mono En un jugador De fútbol Y qué hacer Con la hija del mono Porque saben Que la ex mujer Es una chica complicada Que es el personaje De Cecilia D'Opaso Ah, la D'Opaso Entonces ahí Es un poco el disparador Y la película empieza A viajar Empieza en el presente Y tiene unos flashbacks Que va al pasado Donde aparece el mono Diferentes momentos Con ellos Es un viaje Por estos personajes Entrañables Que nos tiene acostumbrados Sacheri Sacheri Y es una comedia Muy linda Muy linda Que tiene que ver mucho Con los argentinos De cómo vivimos nosotros La amistad, ¿no? Ah, perdón, querido Es de Mercedes Provincia de Buenos Aires, ¿no? Nació ahí Él es de Morón Él vive en Morón Es de Morón, ¿no? No sé, sí ¿Vos sos de lo oeste también, no? ¿Vos sos de Ramón? Toda la gente de Luzuriaga Villa Luzuriaga Ah, de Villa Luzuriaga No, él es de Morón Sí, trabaja Pero la mujer de Sacheri Trabaja en el colegio de mi mamá Ah, ¿sí? Que da historia Es profesora de historia Entonces, a lo mejor la protagonista Y él es profesora de historia Él es profesora de historia también A lo mejor la protagonista De más respeto Que soy tu madre Es de Mercedes, me parece Puede ser Mirta, no sé cuánto Me acuerdo que se llama Mirta Él vive en Morón Sí, vive en Morón Antonio, llámame y decime el apellido Antonio Casalla Le dijo que me llame ¿Quieren ver el trailer Sí De Papeles en el viento? El trailer, ahí lo vemos Adelante, señor director Señorita maestra Vos sabías todo de chiquitito Ya era profesor Y querías enseñarnos a todos y todos Debíamos aprender con vos Mauricio también era abogado de niño Porque ya negociaba con la hermana Con el del kiosco Con la maestra Con la profesora Con el padre Con la abuela El ruso no El ruso no El ruso un distinto Es el único judío Que no le interesa ganar tantas Yo hace 20 años que vengo a los tumbos Yo necesito volver a hacer algo Porque yo era algo Yo era jugador de fútbol Toda la plata que agarró De la indemnización Cuando se fue del laboratorio No quedó nada Lo metió todo en comprar a Pitilonga Pitilango Mario Pitilango Y la verdad que el pibe No estaba pasando un buen momento ¿Viste? Un buen momento Está jugando a préstamo En un club de mierda De Santiago del Estero No, 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 bueno Pero ojo que dentro de lo que es Santiago del Estero Somos los apoderados de Pitilango No sé que lo pagaron 300.000 dólares Hola, Flav Hola, Flav Hola, Flav Quería hablar de un tema que tiene que ver con Guadalupe De acá a unos meses Vos vas a empezar a recibir una mensualidad Que te vamos a dejar nosotros Pensá que somos como el padre Chico, me gustó Tenemos que empezar de nuevo El problema no es la pelota El problema es el arco Pero si no traíse un gol Ese gol lo hago yo con esta panza A los 42 años y con la rodilla rota Dejate de joder ¿Y ustedes qué interés tienen con este muchacho ¿Cómo se llama? Pinti... Pintilanga Pintilanga Queríamos instalarlo Pintilanga, ¿no? Sí Pintilanga ¿Anota Aventura? Sí Pintilanga Mario fue jodista Mario fue jodista Pintilanga Pintilanga ¡Pintilanga! ¡Pintilanga! Hacer negocios con amigos He jodido Siempre termina mal ¿Cuántos negocios conoces Que el jefe y los empleados Se pasan el día entero Jugando a la play Me contactaron desde Arabia Saudita Por Pintilanga Si piensan que voy a permitir Que los jodan a mis hijos con esto Están muy equivocados Voy a caer a trompa ¡Abo! 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 Y a votar Nos interesa que crezca bien Que estudie Como lo hubiera criado el mundo Yo necesito madurar, necesito tiempo Si vos me das 10, 15 años Se la seguía, seguía ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Taratuto! ¡Buen director! Se me ha ido de lado paso, ¿no? Sí, claro Muy mala persona Pero muy mala persona Esas cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Hay montones Yo estoy en la casa tirado Mirando como nosotros Hacemos promoción Y es tranquilo Hay algo maravilloso No van los programas Por ejemplo Sí, sí, está trabajando también Hay algo genial de Juan Que logró Captar el espíritu de la novela O sea Creo que el haber escrito Entre Eduardo y Juan La adaptación del guion Hacen que Que eso esté intacto Realmente intacto Y se pueda trasladar Que muchas veces La traslación de la De las novelas Hacia el cine Aparte es una novela Que se leyó mucho Es una novela Tiene muchos fanáticos Claro No es de ahora No, 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 no Mirta Bertotti Ella es de Mercedes Ahí está, sí Porque Sacheri es de Castelar ¿Vos sos de Mercedes? Yo soy de Lusuriaga De Lusuriaga Ahí Ramos Mejía Viene Morón Castelar Ajá Está ahí nomás Ah, vos sos del oeste No soy de Lusuriaga No, yo te escuchaba hablar de Juan de los Palotes Es de Pinar de Rocha Es de Pinar de Rocha Es mi zona Venga claro A cuantos días Vos boliches A Juan de los Palotes A Pinar de Rocha A Crash A Moon ¡Jojo! Diego los conoce todo Así como vende en el 72 Yo trabajaba en la noche Mirta Yo era stripper Y después empecé con la música Pero no, tocaban todos esos boliches Entonces nos acordábamos con Pablo también Pinar de Rocha, Electric, Cervus, La Casona, Hollywood de Avellaneda, Exiland, Soul Train. ¿Vosotros ya ibas gastosito? ¿Dónde vas? Sí, poco. No soy tanto de ir a bailar, pero sí, en algún momento fui bastante. Sigue estando Pinar de Rocha, Sultrain en San Martín, fue mi infancia. City Hall, que ahora se llama el nombre. ¿Cuándo descubriste que querías ser actor? ¿Vos fuiste niño prodigio o no? ¿Por qué niño prodigio? Porque trabajaste desde chiquito, entonces los que trabajan desde chico pienso que son niños prodigios. La verdad que tuve un poco de suerte, un poco de suerte. ¿Patito Feo no estuviste? Sí, arranqué a los 9 años en Yago Paseo Morena, año 2001. Con Facundo, que me lo volví a trabajar ahora después de 13, 14 años. Increíble. Porque él me vio creo que la última vez ahí en ese lugar y me volvió a ver de más grande. Y nada, con la ilusión de aparecer en la tele, eso que le pasa a los chicos. Y mi mamá no me quería llevar la entrada y rompí tanto que me terminé llevando. Y por suerte pude... ¿Qué hiciste? ¿Un casting hicieron? ¿Una selección? Sí, hice un casting entre... ¿Catinchabona, Mirta? ¿Catinchabona, Mirta? ¿Catinchabona, Mirta? Pero no se lo cuentes. Entre varios chicos, creo que eran mil chicos, una locura, me acuerdo. Sí. Ahí entre Fe en Pavón. Y después hubo una preselección de poquitos chicos y ahí empecé. ¿Quién va a dirigir tu obra? Diego Corán se llama. Sí, Diego. Viene a dirigir muchos musicales, más The Love como Alicia en Freakyland o La Parca, que son unas cosas geniales, es un loco divino. Nada, un genio. Si yo te decía, Didito fue asistente en una obra que yo hice en Pyroman. En Pyroman. Exactamente. Quisito, sí. ¿Cómo se llamaba la que yo vi en Mar del Plata? El hombre, el sombrero de... El hijo de puta. Perdóname. ¿Él quiere que lo diga? Pero yo no lo voy a decir. No lo voy a decir. Digo, te jugaba vos con la letra. Me provoca. Digo, te jugaba vos con la letra. Digo, te jugaba con la letra. Digo, te jugaba con la letra. Claro, con la letra. Qué bien que estaban todos. Ah, del auditorio. Mira, Didito. Que se puteaba de principio a fin. Desde la primera oración que se decía. Sí. Un rosario de barbaridad. Digo, ¿qué? Y cuando te vi, te vi realmente sonriente. Ay, no sé. Realmente. A mí me molesta eso. No. La chica es un ser humano fuera de... No. Bueno, pero bueno, siempre. Yo siempre tenía yo. Esa función no se la hace conceder la atención. Habría que estar puteando. Y con alegría de estar puteando. Adelante de la chica diciendo todo esto. Adelante de la chica diciendo todo esto. Sin pedirle perdón. No, perdón. Me puse de pie. Me puse de pie para aplaudirnos. Los aplaudí porque era una interpretación fantástica la que hacían. Sí, sí. Estupendo. Nancy estaba maravillosa también. Era genial. Un lindo elenco era. Una linda historia. Una linda historia. Y la hicieron mucho tiempo ustedes. Empezaron en Metropolita. En el paseo de la plaza. Claro. A la plaza empezaron. Empezamos en la plaza. Fuimos al Metropolita. Hicieron gira. Hicieron gira. Volvimos al Metropolita. Hicimos gira. Y estuvimos un año y pico. Estuvimos primero con Florencia Peña. Claro, sí. Y Jorge Linaruzzi. Claro, sí. Y después salieron ellas dos. Bueno, Fernan Mirazzi y Mazanelo. Entró Nancy. Y Andrea Garrote. Y ahí salimos y nos hicimos la gira. Fue muy bien. Nos hicimos Mar del Plata y gira por el interior. ¿Y cómo sos como padre, Pablito? Absolutamente fallido. Perfecto. ¿La conocés tu chiquita el otro día? Entreno. Sí, la viste en Sagal. 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 Es la viste en Sagal. Ah, Marena, no? Morena, perdón. Morena, que les mando un beso. Si están por ahí, no, deben estar mirándose un beso a Morena. Algún dibujito o un para no lo ver nunca. No importa, no importa. Papá sufre. No se preocupe. Sí, bueno No toca ¿Cómo eras como padre? No, como papá soy Aprendo, aprendo, Mirta No me gusta decir que soy como papá La verdad que sí, soy un papá presente Estoy con ellos Los adoro y hago todo Las nenas mueren por el papá Así que no tenés que hacer nada Porque todo lo que uno como madre hace A los tres años, olvidate Vos estás entrando en esa etapa Se lo digo en la película Se lo digo en la película en un momento Es la mujer que verdaderamente vas a amar Perdón, Débora Débora preciosa Pero sí Hay momentos donde te dejan Hay momentos en la adolescencia Vos estás próximo a eso Y Morena tiene 11 Y Luca tiene 14 Y el baloncito chiquito tiene 4 Estás como yo ahí Yo fui al casamiento Me invitaron al casamiento Fue una privilegiada Porque me invitaron a mucha gente Sí, claro Entraron con los anillos Entró Lucas, ¿no? Sí, entró Lucas Fue precioso Sí, hermoso Una noche inolvidable Y Morenita también, es cierto Sí, realmente una noche inolvidable Muy linda, muy linda Y vos cambiaste pañales ¿Y vos cambiaste pañales, Diego? Todo cambio Hoy cambié, cambié Mañana también Sí, sí, me gusta mucho el oficio Yo no sé cómo me habla en serio Vos sé que no sé cómo me habla en serio No, 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 me gusta No, no, me gusta Dice a su señora también Hace todo en casa Me gusta Me gusta el oficio de padre Este, yo soy un padre abuelo, Mirta A mí me agarró Yo tengo 73 años Lo que pasa es que estoy muy bien mantenido Pero no, de verdad me encanta Me encanta Y la cambio y la tengo y la baño Yo la vi en paz Divina, divina tu chiquita Y además por suerte es una nena que es súper ordenadita Así Que duerme su siesta Y que vemos los dibujitos juntos a la mañana O sea, Deborah no hace nada básicamente Deborah no hace nada Deborah también Deborah es una gran madre Ojo Tiene dos pilares, ninas, ahí con nosotros Mónica también que nos ayuda Que es la persona que trabaja con nosotros La quiero mucho Y este Así que bueno, nada Disfrutamos mucho De ser padres Y de Todos los días es un chistecito nuevo Porque está entrando en esa edad Viste que es Y Y cómo conecta con Todas las cosas Somos un familión también Tiene mucho incentivo Ah, claro, claro Tiene muchos tíos Tiene tías Tías, primas Primas, claro Tías sobre todo, sí La que canta, ¿cuál es? La que está en Ángela Ángela, qué buena es esa chica Qué talentosa, eh Qué talentosa Qué artista Ángela canta divino Qué artista, es una artista Ahí está el espíritu de la abuela Ahí está el espíritu de la abuela Sí, no, no Ángela, desde chiquita Bueno, el ADN de la familia Es un poco eso, ¿no? La música Cantar Y tocar instrumentos Y actuar Y de chiquitita Con Sol Que era mi otra Sabrina Con Dieguito Armaban obras de teatro Hacían los tickets Mirá el sentido de la producción Bien, me gusta eso Bien organizado Bien organizado No podemos ser artistas solamente Tenemos que estar No La producción Pasa con la producción Hacían el talonario y te vendían entradas Una genia Y decían, bueno, a las once todos Y a las once menos cinco El rigor y todos sentados En el living viendo el show Guarda que estés desatento Y así que no me sorprende Con tu madre es tremendo Porque dice En tu cara me suena Y la hizo a Lolita La hizo igual Todos los Torres tienen Igual Ah, no, no Fue increíble Talentosa Tremenda Sí, no, Ángela es tremenda Canta divino Actúa muy bien Y es un poco eso, ¿no? De romper el prejuicio a veces, ¿no? De que un artista puede cantar Puede actuar Es lo mismo Es lo que nos enseñó mamá Mamá actuaba, cantaba, ¿no? No tiene prejuicio No Papá tenía una joyería, ¿no? Papá tenía una joyería Lole, Cacha ¿Cómo se llamaba? La Avenir Ah, la Avenir Que era el apellido de la abuela Ah, la Avenir Y el abuelo también era joyero Ajá Y bueno, también por el tema de mamá Y todo el mundo del entretenimiento Y mundo artístico Tenía, terminó teniendo de clientes A Sandrini, a Tita Merelo Tanta gente que pasaban Sí, sí, sí ¿No? Cuando estuvimos en Moscú Mucha gente se casó con esas alianzas Seguro, seguro Venimos al Palacio de los Ares Y estaban las alajas de los Ares Y tu padre ahí estaba En su salsa Nos indicaba todo Sabía todo Mirá cómo recuerdo Pasaron muchos años Y me acuerdo tanto, tanto de todo eso ¿Qué carrera has hecho? Sí, papá era una persona hermosa Muy querida Muy querida Muy auténtico Encantador, simpatiquísimo De buen trato Hacia todo el mundo Tenía amigos Arriba, abajo, un costado al otro Y siempre era él Yo creo que Siempre digo Que ese carisma Que uno puede llegar a tener Que yo me veo hoy En el almacén En la panadería Con la gente que me conecto Diversa Es de mi viejo ¿Y tu hermano Burastero? Los Torres son como más No la conocían a su mamá Eran como Te medían más Eran más observadores Sí, sí, sí ¿No? Y es verdad que tu abuelo No la dejaba besarse ¿Se acuerdan que los listas No se besaban? Me parece que se besó En una película Con Dalbert Lo sacaron del estudio Se lo lleva el director No apareció más Qué amor No, todavía lo están buscando Apareció un poco golpeado Por el abuelo El director en ese momento Me parece que era Alberto Dalbert No me acuerdo muy bien Había un actor de la época Era este señor Que después daba clases De teatro en el oeste Creo, bueno En Padua Y era un galán De esa época Que yo me crucé Con la sobrina Ahora viene Después viene Después viene Yo me acordaba de todo Eso me pasa Por juntarme con vos No Y con el otro No Te iban a pedirla Conmigo No decís Que no Es horrible Cuando no te acuerdas Pasano Ricardo Pasano Ricardo Pasano Gracias La ayuda a memoria ¿Te puedo venir a casa conmigo? Porque yo llego Y Ricardo Pasano Ricardo Pasano Fue el único que la besó Es cierto Y lo llevan De verdad Esto es verdad Lo llevan a mi abuelo Lo agarra el director Y le dice Don Pedro Quiero hablar con usted Y lo llevaron a un córner Para que no vean Y ahí Se la chupenían Y lo estoy buscando Esto quedó una vendetta De la familia Volió hace unos años ¿Vos tenés algún teléfono Para pasarme? Volió hace unos años Él lo tiene Él ¿Teléfono de pasano? ¿Dónde está? Vamos a el auca No me escuchó Sabemos dónde vivís Murió hace unos años Trabajó en una película mía También en Adolescencia Trabajamos juntos Un personaje encantador Daba clases Es cierto Daba clases de teatro Un tipo encantador Encantador Eso es un papelito En serio? El padre era un gran actor también Y el hermano Mario Pasano Trabajaba con Lucas de Mar En algunas películas Mirá vos Esos galanes Qué carreras has hecho Dieguito Torres Maravillosa Maravillosa Linda Lindas cosas han pasado ¿No? Yo me acuerdo El primer día que cantaste Con tu mamá En el presidente Alvear Presidente Alvear Mirá cómo me acuerdo Chiquitito Un día particular Porque el abuelo Pedro Estaba muy mal de salud Sí, eso me acuerdo Así que sí Ahí empezó todo Algo de la comedia musical Cantaron Cantamos Memory Memory Midnight Midnight It's the cast eso Claro En inglés La cantábamos en español La cantábamos En ambos idiomas Como mamá Mirá cómo lo estoy viendo Chiquitito En el escenario Qué barro Un miedo Tenía 37 años Tenía 37 años Era para descumprir Un poco Chicos Recordemos que cantaste al Papa A Pablo Color Esperanza Con Pablo II Con Pablo II Con Pablo II Sí, han pasado cosas muy Impresionantes La anécdota es que yo estaba ahí Con un gitano Con un turco Que no era cristiano Con un gitano Que estaba con pedido de captura No En ese momento estoy jugando por Dios Y todas las puertas Para ir a cantar con el Papa Se abrían, se abrían ¿En el ratificano? ¿Le hablás? No En un encuentro por la paz De los jóvenes En el aeropuerto en Madrid No, en Madrid era esto Por suerte no se lo llevaron detenido Aquí están Más alto, por favor Qué momento ese, ¿no? Fuerte, ¿no? Como una energía Muy especial debe ser Esa gente ahí Fue muy difícil Yo siempre creí que esta canción era tuya Después supe que no Porque había mucho delay Entonces había tanta gente Qué emoción, ¿eh? Qué emoción, Dios mío No, no, terrible A mí me gusta Esperanza Pero Penélope Me lo fascina Creo que es la que más me gusta Tratar de la mejor Y Penélope te gusta tratar Los orígenes Los hitazos Es un hitazo No, 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 no Canta un poquito Yo lo iba a ver también Un poquito, cántame ¿Baelemos? Penélope Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo ¡Parende! ¡Parende! Te habrán dejado ahí en la estación Te habrán dejado ahí en la estación Te habrán dejado ahí, ¿eh? Esperando Yo no te voy a cantar un tango ¿Eh? Te lo vengo a cantar Desayando de ayer A ver si me la hagamos La película es La película es La película es la verdad bien ¿De Avellaneda? ¿De Avellaneda? De Avellaneda Claro María, son mensajes del público Tu marido Adolfito es un ídolo Con su humildad e inteligencia Acercó el deporte del polo al pueblo Se merece todos los premios que existan Sara de la Boca Son auténticos los llamados Muy bien Lindo llamado, ¿eh? Muy bien, Sarita Sarita, ¿no? Gastón Los jugadores de San Lorenzo Rindieron, perdió San Lorenzo Enfrentaron bien a Cristiano Ronaldo Nicolás Mensaje de Twitter Sí, sí La verdad que hoy hicieron un par Quiero felicitar al equipo de San Lorenzo Y a toda la gente Que fue hasta barrio No sabía 13.000 hinchas de San Lorenzo Parecía San Juan y Murillo Increíble Increíble lo que Qué bárbaro, ¿eh? Sí, sí La verdad que emocionante Va a ser esfuerzo Porque no es barato el viaje Así que el pasaje No, mucha gente Yo creo que no se va de vacaciones Por tres, cuatro años Estuvieron en ese Increíble ¿2 a 0 fue? ¿2 a 0? Sí 2 a 0 Pero estuvimos Se esperaba otra cosa Fue un par de errores Pero la verdad que son muy partidos Son campeones Son campeones del mundo, chicos Sí, sí Son campeones Pablo, ¿crees que el público Ve una novela independientemente Del partido político Que elija apoyar sus actores? Sí Jesús de Caballito Sí, no tiene nada que ver Yo creo que no tiene mucho que ver Yo creo que cuando algo es bueno Y atrae Igual No Digamos No dejemos de lado De que la gente Tiene simpatía O no la tiene Por un artista O por quien sea En este caso por un artista Es muy posible Que esa simpatía Si esa simpatía No existe más O antipatía Es posible Que no elija Ver algo Digo Es como para un periodista deportivo Que no puede decir el club Al cual partida No debería Y yo creo que vamos en camino Justamente a eso A poder opinar Cada uno La idea política Que tenga Y que a nadie le moleste Sin que haya rivalidades Porque si no estamos siempre En ese lugar El artista tiene que trascender A eso Pero yo creo que es un proceso Estamos en este momento De algio Porque llegaremos a ese momento Yo creo que no vamos a ser grandes Argentina es un país Adolescente todavía ¿No? Va saliendo Maravilloso Que no tenemos que caer En ese lugar Ya lo hemos vivido Esta cosa de Es muy nuestro Maravilloso Es una tierra bendita Y yo creo que todo Lo que viene sucediendo Va a ser que realmente No solamente de Argentina Yo creo que la región Va realmente Va a crecer mucho En los años que viene Hacia adelante Y ve una región unida Y ve una región Más unida que nunca Chile Perú Y en ese tema Ojalá también Brasil Bueno La libertad de expresión Que cada uno pueda Hacer lo que quiera Sin que se peleen O se enojen O haya competencias O rivalidades No es un enemigo No Tiene otra opinión Nada más Eso es central Esa palabra es central Es adversario político Yo no pienso como vos No Pero yo te quiero muchísimo Claro Y jamás voy a hacer nada Y aparte Está buenísimo Que vos pienses de una manera Y él de otra ¿Por qué no? Los valoro Los admiro Porque además Son muy firmes En sus convicciones Y eso hay que valorarlo Claro Hay gente que fructúa Y panqueques Como se dice hoy día Y ustedes son muy firmes Y nosotros Por lo mismo Te queremos también Recordar un gran cantante Y director Que fue Hugo del Carril Que nació y murió peronista Nunca se cambió Pasó por todos los avatares De la vida Sin sabores también Que es así Uno quisiera Yo lo escucho a Pablo Y quisiera tener Ese cariño Ese afecto Por un líder político Y a mí me cuesta Me pasa que a lo mejor Por la historia de vida Que viví Descreo mucho De los políticos Me cuesta mucho Creer Y creo Más en los hechos Que en el discurso Si soy un tipo Que se interesa Por la situación política De su país Y comparto Algunos puntos de opinión Que digo En esto estoy de acuerdo En esto no En esto sí Entonces me parece Que tiene que haber Un espacio De charla De debate Y los argentinos Por eso Lo quería redondear Que vos lo viviste Mejor que nadie No podemos caer En ese lugar De que no podemos Opinar diferente O debatir O que bueno Eso es una sociedad Que se construye Y no caer En esa división El disenso debe existir El disenso Bueno El disenso constructivo Pero no se debe ir En la charla no se debe ir No se debe ir Cuando uno tiene que empezar a hablar Y cuando Cuando ya sabe Que viene una frase O una palabra Que va a herir Tiene que evitarla Tiene que evitarla A todos A la gente Tiene que ver Digamos que hay cosas Que se han hecho Un montón de cosas Pero hay otras Que son muy importantes Que tampoco Digamos Que por ahí están En vías de O se están haciendo Y creo que lo que no hay Tolerancia últimamente Tiene que ver con eso Con que hay un montón de cosas Que faltan un montón de cosas Que son importantísimas Digamos Que la comunicación Tiene que ser esa Estamos trabajando en eso A veces el mensaje Me parece Que tiene que ver Con Con una intransigencia Que digo Que no es solamente De un solo sector Creo que en general Está pasando un poquito Esto con los políticos Más allá de que creo Que a lo largo de los años Han perdido muchísima credibilidad ¿En dónde pone ese acento Vos María Por ejemplo? En las falencias grandes Yo en la inseguridad Yo en la seguridad Creo que No creo que son muchos los temas No es uno solo Lo que pasa es que Es muy grande Y también No es de ahora Me parece que Se viene arrastrando Y me parece que Responsables también Somos nosotros Digo En los actos que hacemos Todos los días Y creo que es un país Donde no estamos Muy educados Y con mucha conciencia A la hora de poner un voto Como sucede En otros países Digamos Y que esta cosa también De presentar una postura Política La gente en general Por la historia Que tenemos También ha tenido Mucho miedo A lo largo de los años Yo tengo un padre Que ha estado preso En la época De la directora militar Entonces Creo que Papá fue embajador Y peronista De toda la vida Y con un montón de cosas ¿En Estados Unidos era embajador? Papá En República Dominicana En Estados Unidos Sí En Suiza En Chile Y yo creo que Digamos Yo no soy Me crié con eso Y he tenido un poco Una negación Y creo que por eso Fluctué en este medio Artístico Porque trajo un montón De dolores de cabeza Decir lo que uno piensa Y mi padre No ha sido de los más Esa época Sí No ha sido de los más dóciles Tampoco Pero un tipo con ideales Muy claros Puedes estar de acuerdo O no en sus formas Es un ejemplo absoluto Bueno Entonces digo No ha habido tolerancia Yo lo que creo Es que lo que vivimos hoy No es de hoy Tampoco Y creo que También nosotros Tenemos que ser responsables De lo que hacemos De lo que decimos De cómo lo hacemos Y esto en general A veces uno espera Que la línea venga de arriba Y yo creo que Que nosotros podamos Por ahí tener diferencias Pero se puede hablar Sin agredir Sin herir Sin pensar Que él tiene una cosa turbia Por alguna cosa Que vos estás Me parece que eso No construye Como decía vos Todo eso es un desgaste interno Totalmente Entonces no está bueno Que lo estamos desgastando Internamente Y no respetamos al otro Su opinión Y en definitiva Lo que Argentina necesita Es una sociedad Que vaya avanzando Y que armemos un sistema Que vengan los gobiernos Que vengan Funcione Y vaya funcionando Cada vez mejor Y no hay campañas De desprestigio Yo entiendo lo que dice Mirta Quizás Cuando vos te agreden O digamos Por pensar O por decir lo que vos decís Que ponés las sensaciones Que hay una persona Es la primera vez Que me pasa Yo he pasado por muchos gobiernos Yo lo sé Prohibida por los radicales Con los militares Firmé un contrato Con Canal 7 Que nunca me lo cumplieron Me sacaron dos veces De la televisión En la época de Isabel Perón He pasado por todo Pero bueno Pero vos tenés una postura linda Quiero decir Hay un aprendizaje en eso Yo soy transparente Pero tolerante también Pero tolerante Pero tolerante A pesar de todo eso Que te ha pasado Aprendiste a ser tolerante No a ser intolerante Pero viste que los gobiernos Tienen como una debilidad Con los artistas Siempre atacan Viste a los actores Porque tienen muchas llegadas Y porque hay Es una época de guerra En Francia Se hacía Pero es un referente Es un referente Muy importante Tienes una llegada Muy rápido la gente A través del cariño Que la gente puede llegar a tener Uno puede expresar una idea Muy fácilmente Por eso es que conviene eso De poder hablar Si conviene hablar a veces de eso O no A mí me parece bárbaro Lo que vos haces independientemente De que yo estoy de acuerdo Yo creo que sí Que está buenísimo Y no tener miedo No hay gente que te le pierda A mí me trae mucha alegría Yo me ocupo justamente De no herir Para mí eso es central Y bueno Yo tengo un socio Yo tengo yo Generalmente Son muy pocos Los que se expresan De una manera gorda Son realmente contados Con los Vos tenés un socio Que piensa totalmente distinto Yo tengo un socio En la Santipo Del pensamiento mío Y somos socios y amigos Y estamos en Sagay juntos Somos el tesorero Y yo soy protesorero De Sagay Y discutimos de política Y discutimos realmente De un torno alto Pero no nos faltamos nunca Yo nunca lo voy a herir Jamás lo voy a herir Y él no me viene a mí Cuando vemos que la cosa Va de Que no sabemos Cómo explicar Lo que queremos explicar ¿Qué hace? Paramos Paramos Y ya para ahí Es momento ya de dejar Porque realmente No vamos a resolverlo Es simplemente Exponer nuestras ideas Y seguramente Si uno está Del centro a la izquierda Y el otro a la derecha Es muy posible Que no se pongan de acuerdo En muchas cosas Pero es sano el debate Porque yo creo que Allá hacia el largo Como dice María Me parece que es muy central Eso que dice Estamos en proceso Nosotros lo queremos todos ya Porque esa Esa Impaciencia La ansiedad La necesidad también Creo que viene De una necesidad genuina Real que existe Pero digo También hay que Cuando hay necesidad Está bien Cuando hay impaciencia Ya es diferente Porque Yo también quisiera estar En un país Dice el primer mundo Por decirlo Pero hay que construirlo Desde conciencia Y desde No se construye de la nada Se construye Trabajando sobre los errores Cometidos Y bueno Y subsanándolo Y eso yo creo que Humildemente Creo que va en camino a eso Muy bien Diego Feliz de disfrutar De mi ídolo En la mesa de la chiqui Estoy esperando A que llegue el 8 de enero Para verte en la pantalla grande Yanina Yanina Mensaje de Twitter Muchas gracias Gastón ¿Cómo fue trabajar Con Nancy Duplan En graduados? ¿Se plantea mensaje de Twitter? Justo hablábamos con Pablo De eso antes Y un placer Nancy Además de ser una divina Y una gran líder Es una gran compañera No es gran líder Es una gran líder Sí Tiene alma de líderes Bueno, recién que hablábamos Hablaban de política Y eso En graduados Lo que pasó Que había un concepto De unidad De por más que pensáramos Distinto De lo que sea Todos tirábamos Para el mismo lado Y me parece que ahí Está la clave Qué lindo fue grabando Dos programas que estuvo Nancy En la cabeza Y pasó exactamente lo mismo Que graduados Es así Yo le hice una nota La cabeza es Y es impresionante El líder es así Lleva para abajo Todo lo que te voy a hablar No se corta sola Va a preguntarte Si estás bien Si te gusta Lo que estás Es como que Disfruta La pasa bien Cuenta sus anécdotas Es divertida Van con mi hija Marcela A un lugar Para mantener la silueta La figura Para adelgazar No sé bien qué es Si es una profesora Si decimos el nombre Esa famo Tenemos tratamiento Es por vida No lo vamos a decir Porque no Para estar en línea Digamos Para estar espléndidas Y charlas Se encuentran ahí Y charlas Marcela me dice Que ha descubierto Una persona fabulosa Fantástica Sí También le ha caído muy bien Han tenido charlas así Inesperadas Eugenia Estás cada día Más linda Eugenia Si yo te tuviera No te soltaría Ni por un segundito De lo hermosa Que sos Es mi papá Papá Te mando un pegajalo Para dar El mensaje Dejó teléfono Pregunta Dejó teléfono Ah es lo único Que nos importa Dejó teléfono Te volverías a casar Eugenia ¿Te volverías a casar Eugenia Tomás? Sí claro Si llegara la persona Por ahora No lo estoy pensando ¿No estás enamorada? No No Pero estoy muy bien Estoy tranquila ¿Tienes ganas de enamorarte? Sí claro que sí Obvio Obvio Pero no está fácil Para los que estamos No tengo novio Pero estoy muy bien Estoy Como bueno Poniendo la energía En otros lugares No está fácil La situación No 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 Para las que estamos solas Vivo sola Con mi perro Tristezo Ay no sabes lo bien que estás No No sabes lo bien que estás No te reclama nada El perro no te reclama nada No te reclama nada A Duelto 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 No Él debe estar pensando lo mismo Él debe estar pensando lo mismo Que bien que está esta chica No No Pero no A Duelto No está fácil Luro se va poniendo más grande Y va como entendiendo Nada Lo que no quiere Lo que no desea para la vida Entonces se va como achicando Un poco también ¿Cómo están los hombres? ¿Cómo están los hombres? ¿Cómo están los hombres? Está complicado que se empieza a complicar cada vez más cuando uno tiene el deseo de armar algo ir más allá como armar una familia o tener hijos y demás los tipos no están como del todo preparado la edad que más o menos estoy buscando o están comprometidos o están separados quieren lo más chico y si no son muy niños que ya no tenemos ganas claro pero los que ya están separados de mi edad quieren las chicas más jovencitas no tengo una amiga soltera lo he pensado originalmente la idea es construir con alguien y que eso sea un proyecto de familia y que sea para que se pueda compartir yo tengo un referente muy lindo de familia mis papás hace 50 años que están juntos mis hermanos están casados de toda la vida tengo sobrinos tengo como una cosa muy linda dos hermanos varones casados con tengo seis sobrinos tengo un referente muy lindo pero en el caso de que no sucediese que en este momento no encontrase alguien que me pueda acompañar yo tengo 39 años hay una cosa biológica que me apura y me y hay un deseo muy grande de ser mamá como del vientre que me sale de un lugar muy profundo entonces si no consiguiese alguien que me acompañe en eso y no lo no lo dejé de lado lo puedo pensar tengo una tengo una familia hermosa que me puede acompañar y la familia se arma después también puede pasar que por más que uno elija ser mamá sola porque una vez cuando expresé esta situación me han llegado muchísimos mensajes de un montón de gente que lo ha hecho que uno no sabe y hay un montón de mamás solas que eligen este camino porque el deseo es muy grande o sea hay una cosa que sale no sé cómo explicarlo pero como que viene de un lugar hay mujeres que no les pasa vos tuviste un embarazo y lo perdiste entonces hay algo ahí que está pendiente y que con la edad que tengo lo pienso claramente es muy difícil encontrar a alguien y conocer a una persona para ver si es el indicado y que el tiempo pasa y también el reloj biológico te corre hoy se extendió muchísimo pero no mucho más tampoco quiero ser una mamá mucho más grande porque la energía se va porque la fuerza es otra y porque también no quiero que mi hijo tenga 10 años y yo ser muy grande los hijos quieren madres jóvenes entonces sí lo he pensado y la verdad que no me avergüenza decirlo y me siento como un poco valiente también pero sí lo haría claro si no encontrase la persona muy valiente sí claro que sí que lo haría el deseo es muy grande y me encantaría ser mamá como este programa trae suerte mira no me extrañaría que salgas de acá y vos llamame si aparece alguien mira vos salís de acá y haces tu nuevo un amor de amor un amor de amor pasa por una de farmacias mira todos los hombres con un suspiro el espíritu santo el ángel Gabriel a ese nivel te da suerte hay gente que te mira fijo y te embarazas no reivindicar y felicitar a todas esas mujeres que lo han elegido y que se han animado porque no es fácil porque es muy difícil y porque sola en realidad uno no está solo si tiene una familia que lo acompañe Entonces, a todas las que se han comunicado conmigo cuando lo expresé, porque de verdad que, bueno, lo pienso, no lo voy a negar, lo pienso. Yo creo que animarse a ser madre, o sea, también es difícil en general, tengas o no. También hay un montón de mujeres que lo tienen con alguien y ese alguien desaparece, entonces crían a sus hijos solos y hay padres que están solos y crían a sus hijos y después terminan siendo solos y con un lío bárbaro con padres que no se hacen cargo, con madres que desaparecen. Se desarman muy rápido también hoy por hoy las familias y los vínculos. Es que es lo más difícil. Yo siempre digo que el moderno hoy no es el que se pone tatuajes, aros y todo, que lo hacemos todos, sino el que lleva una familia adelante. Y que vos los ves y están sonrientes y tienen buena energía y los chicos crecen en un ámbito. Yo admiro a esa gente que los veo. Yo me siento una privilegiada hoy teniendo a mis papás hace 50 años. No hay ya gente que esté hace tanto. ¿Qué hace tu papá? ¿Qué profesión? Mi papá es ingeniero, mi mamá es docente, han puesto un colegio después de la crisis del 2001. ¿Hicieron un colegio? Sí, porque mi papá se quedó sin trabajo. Tienen 70 años los dos y por suerte les está yendo bien. ¿Los tiene todavía? Sí, mi mamá va a trabajar también con los 70 años. Mis hermanos trabajan ahí. Mi mamá era docente también. ¿En serio? Mi mamá desde los 18 años es maestra. Y todavía sigue yendo al colegio y está ahí. Y es lo que la mantiene viva también y alegre y contenta porque va a trabajar todos los días. ¿Dónde tiene el colegio? En Ituzangó, zona oeste. Sí, lo este. Es precioso lo este. Lo este. Es hermoso. Así que nada, bueno, y en el caso de que suceda, bueno, ahí estará. En el oeste lo llaman en la Córdoba, ¿no? Por el aire, el ambiente que es... Es divino. ¿No sabías? Sí, por la altura, ¿en serio? ¿En serio? Sí, sí, sí. No, no sabía, la verdad. En el oeste, sí. Es muy sano el aire. Es muy sano, sí. Yo me crié allá. Mis hermanos se han quedado allá. Mi hermano vive en Ramos, mi otro hermano en Castelar. Son todos de la zona... Yo creo que mis papás viven en la misma casa donde yo nací. Y bueno, voy. Voy allá y allá es donde me encuentro con los míos. ¿Qué ibas a decir? No, que yo creo que hoy, ser padre hoy es difícil por la cantidad de información que los chicos traen, ¿no? Me parece que, no sé, uno en muchos aspectos, si bien mis hijos tienen una vida sanísima, porque gracias a Dios, aún viven en el campo, tienen nueve, doce y cuatro. Y sí, están ahí cerquita. Ahí sí, parece. Y en edad difícil, ¿viste? Ya empiezan a crecer y empiezan a cuestionar y... Hay que tener argumentos. Muchos. Y a veces te faltan, ¿viste? Entonces digo, ser padres no es una tarea fácil. En la época que vivimos hoy, con toda la tecnología que hay, con todo lo que ellos tienen al alcance... Nosotros no tenemos... Yo, mis padres tenían la siesta y vos, arreglaste como podías. Mis hermanos me clavaban armadazos. Con el teléfono. Con el dedico. Con el dedico. Callando la boca, con el chácer y le decían, ok, va, va, va. Sí, hasta luego, el colegio... Y ahora la prima te dice, ¿por qué? Pero pará, yo hablo con las maestras del colegio. Espera, que no me vas a hablar. Campanita. Perdón. Perdón. Yo perdí el primer hijo a los 19 años. Ni sabía cómo se creaba un hijo. No, claro, claro. No tenía la menor idea. Y trabajaba, ¿eh? Sí, claro. Mi mamá también fue muy joven. Claro, que en la familia te sorprendías. Así salió él también, ¿no? Así salió él también. Yo fui el quinto, fui muy sagrado. No me esperaban. El último siempre piensa eso. Yo soy un hijo. Fui que la alegría de la familia. Sí, que la alegría de la familia, papá. Yo trabajaba 10 horas por día con las películas. Claro. Y estaba 10 horas en el estudio, me iba a la mañana y volvía a la noche. Pero no lo volvería a hacer. Vos eras de avanzada para esa época también. Vos eras de avanzada para esa época también. Porque ser una madre, este padre trabajaba y que hacían. No, no volvería a dejar a mis hijos tanto tiempo solo. Viste, ¿por qué no? No lo volvería a hacer. Nunca me pasaron factura, ¿eh? Nunca, nunca. No, vos. Se acostumbraron. Pero yo, sí. Igual, llegaba y los bañaba, me ocupaba de ellos. Sí, bueno, pero con menos tiempo. Pero no es lo mismo. ¿Y con los nietos era la misma relación, no? No, los nietos es una pasión. Sí, ¿qué pasa eso? Claro. Yo voy a verme con mis nietos y es como si fuera a ver un amante. Claro, qué lindo. Y saca el corazón. Quiero gustarles, quiero seducirlos. Es hermosa definición. A mí, mi nieta un día, ¿qué le pasa, querida? Ah, creí que un mamá. Se están golpeando ahí. Mi nieta un día, el amor me dijo, me fue a dar un beso y me dijo, ay, Abu, tenés spray en el pelo. Es cierto, yo por mi trabajo a veces necesito, bueno, ponerme spray. Como diciendo, tenés duro el pelo. Nunca más me puse. Cuando sé que la voy a contar a ella. Y los tapados de piel no los uso más. Ni delante de mi hija, ni delante de mi nieta. Ah, ¿te pusieron los puntos? Es otra cosa. Mi nieta, sí. ¿Y eso qué es? Me dice, ¿y esto qué es? Me agarran así. ¿Sintético o no es sintético? Es sintético. Y seguro de que, si tiene el pelo seguro que no es sintético. Eso no es de criadero, me dice. Eso no es de, no, no me enfrentan, me hacen frente. Y tienes razón. No los uso más. Muy bien. Así es. Brindamos con el espumante extra bruto de bodega privada. Vamos a hacer un brindis, chicos. Bueno. Son muy apropiados. Buena suerte con la película. Un placer, Ivana. Gracias. Yo quiero que encuentres un novio, un marido o una pareja. Vamos a encontrarlo, te lo prometo. María, por vos y por tu marido, yo me siento orgullosa de ese campeón que tenés. En cuanto aparezca, te llamo. Por favor. María, tenés que mostrarlo. No te olvides. No te olvides. Fíjate, no podés hacerlo ahora. No tienen tiempo de hacer el debate. Chicos. Basta con el debate. Basta. Ah, no, porque es chivo, perdón. Que no es chivo. No, 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 no. No nos dimos cuenta hasta que lo acabas de decir. No nos habíamos dado cuenta. Disculpe, me creo que sí. Mirá que es delgadita. Qué delgadita, Mirza. Mirá que es delgadita. ¿Hasta acá? Tres, sí. Mirá cómo está esa mujer. Se puede, se puede. Por Dios, la de... Llegar así con tres. Es un vestido de Pablo Ramírez. Me maquilló. Poli, make up, que siempre me acompaña. Joaquín Persson para la mesa. ¿Vos están los zapatos, María? Los zapatos... Bueno, en realidad es todo mío, pero... Bueno, no es para mostrarlo igual que nos vamos a... Marquillaje, pero... De pobre, todo eso ya lo dije. Y me da mucha vergüenza este momento. De que he trabajado de esto toda la vida. Pero bueno, a la gente le gusta, ¿no? Sí, sí. Gracias, chicos. Mi amor, qué elegante está. De mi placar, vine todo. De mi placar, bueno. Sí, sí. Vos querés. Yo, ¿cuánto hace que no te veo con corbata, Torres? Del colegio secundario, bueno. De la realidad es que me echaron del colegio, en la salle. Al la salle, digamos. Al la salle que me echaron, ahora les metí un muro ahí. De verdad, en el muro. Así que sí, de verdad, hace mucho tiempo que no ando con la corbata. Por vos, Sonsa. Estaban nerviosos. Claro que sí. ¿Te acuerdas que antes se decía Sonsa? Sonsa. O sea, Sonsa. La espero en el jaguán. Qué moderno. Pavita Zadía es deliciosa. Fácil de preparar y rendidor. Esperen, chicos, que te voy a hacer un nuevo chivet. Fácil de preparar y rendidor. Además, viene condimentada, lista para hornear y con un termómetro que te avisa cuando está lista. La Zadía, ¿eh? En estas fiestas hacerás fácil si celebra con Pavita Zadía. Un té, señor director. Toretta, y por favor. En estas fiestas, resolvé la cena así de fácil. La Pavita Zadía viene condimentada, preparada para hornear y con un termómetro que te avisa cuando está lista. Lista para celebrar. Hacé la fácil. Lleva Pavita Zadía. Muy bien. Ahora la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Ellos siguen hablando y riéndose. Yo sigo con lo mío. Yo sigo con lo mío. Ahora la Lotería de la Provincia. ¿Cómo come el chiquito ese? ¿Cómo come el chiquito ese? ¿Cómo come el chándwich de milanesa? Lo tengo acá. No se lo voy a perdonar más. ¿Todo bien con el chiquito? No comió la frutita. Lo he escuchado. Lo voy a comasar. Lo he escuchado. 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 De pesos en premios. Sortea el 30 de diciembre. Lotería de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Que este está bueno. El postre está buenísimo. Todo, todo, todo. Un aplauso al asador. Bravo. La próxima vez es un poco más jugoso. Lo he escuchado a mí. Está agotado. Yo me comí todo, me tomé todo, no quedé nada. Lo he enseñado a algo. Lo he enseñado a un paraíso. Yo le iba a dar el miedo. Pablito, Pablito, Charlie, toma, te paso el mierda. Mira, acá quedó frutilla. Te lo voy a aceptar porque yo a vos no te quiero. A mí me dijo que no. No quiero que hagas con vos. Es injusto. Te tiré el piropo si se lo das a él. Diego, ¿con quién te gustaría cantar que todavía no hayas tenido la posibilidad? Gracias, mi amor. ¿Por qué? Es bueno. ¿Has cantado con todo el mundo? Ni me escuchó, ni me escuchó. ¿Estás conviviendo? No, ¿has cantado? Diego. No, este año me ha pasado algo muy lindo que fue participar con Santana, un gran guitarrista. Ah, qué bueno, sí, lo conozco. Grabar con él, conocerlo. Un hombre que es mítico, ¿no? Sí, fantástico, Santana. Y una persona muy especial. ¿Qué es? ¿El torriqueño? No, él es nacido en México, pero criado cerca de San Francisco. Ah, en Estados Unidos, sí, sí. Entonces hizo un disco de duetos, participamos varios artistas, y hice un par de conciertos con él, me invitó a través de La Buena Relación, y nada, era un mito. Yo escuché su música toda la vida y poder compartir con él un tipo fascinante, ¿no? Qué bueno, muy bien. A mí me sigue gustando Penélope. ¿A vos cuál te gusta de las canciones? Anuta, tratar de estar mejor. Fue como el comienzo, ¿no? Tenías los pelos largos ahí. No, no sé qué fue el segundo disco, un hitazo. 94. ¿Cuál era la película? Tenía el pelo largo. Ahora has levantado con ese. Tenía la furia. La furia ganó la furia. La furia. ¿Cómo quedó el guardia? Guardia, guardia, ¿viste? ¿Lo tiene ahí? Lo tiene ahí. Guardia, guardia. No me vayas a colar ese momento que transpiro, transpiro. Esa es genial, los ojitos de la mesa. Para afuera. No me llamó más el guardia. Nada, abusó. Sexualmente abusó de mí y después nada. Porque eso es lo que... Eso es lo que jodís. ¿Viste? Que ni un beso. A uno le pasan cosas también. No, uno se enamora. Una vez que tomás esa decisión, al menos Pablo fue más decoroso. Me acariciaba, me decía, bueno. Me amo. Yo primero la besé. Dormimos haciendo cucharita. Voy a una pausa y volvemos a seguir. A vos se abusó, ¿eh? A vos se abusó. No, 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 muéstrenlo. Usted lo tiene y no lo quiere pasar. No tiene. Bueno, muéstrenlo. No, no, no. Nos vamos con eso. Así nos reímos. Nos vamos con eso. No sé si lo tiene preparado. No, ya se fue, ya se fue. Lo mareamos. ¡Doria! 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 ¡Muy bien! Estamos en el aire? ¡Ahí estamos! Esto ya es un boliche, Mirta. Bajen las luces. Bajen las luces. Este no termina acá, Mirta. ponen la troboscópica yo tengo que venir mañana chicos ustedes no se que hacen nosotros nos podemos quedar acá un rato apresagados la conductora se lo hace que iba tomo el placer de cocinar le regalo a cada invitado de esta noche su set de cocción y cada uno tiene su reloj bueno aquí le mostramos el feró mirá que te tocó Pablito divino capaz que no claro que si señores muchas gracias ha sido un placer tenerte acá Pablito como siempre un beso a Nancy los aprecio muchísimo los quiero un placer Mirta volver a verte después de tanto tiempo mirá que yo ya soy grande no va a pasar tanto tiempo no va a pasar tanto tiempo el otro día Rottenberg me dijo una frase tan maravillosa estamos pensando que país le vamos a dejar a Mirta Legrand María gracias querido un beso a tu marido querida María que sos divina muchas gracias un beso a ese campeonísimo que nos llena de orgullo a todos los argentinos muchas gracias si me parece un novio me llamaste obvio Mirta pero te mando un texto estás preciosa a ver señores los argentinos gracias muchas gracias gracias y cuánto debutan ustedes en abril creo que la primera semana de abril si no me equivoco en el Metropolitano muy bien vayan a verla porque tengo referencias buenísimas vamos con todo bueno muy bien gracias señores no se peleen no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida recuerden lo que no es puede llegar a ser como te ven te tratan y si te ven mal te mal tratan mañana estará con nosotros Sergio Massa Cecilia Figaredo Mariano Yudica Belén Francese Jonathan Biale y en cartón francés Marcela Tiner no sé quién la convenció pero viene finalmente qué lío las cosas que puede llegar yo tengo miedo yo lo voy a ver 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 aparte te canta el balacuato te canta todo tomate un tiro y dormí señores hoy último sábado del año de la noche de Mirta muchas gracias porque nos han acompañado hemos tenido hemos ganado prácticamente todos los sábados nuestra audiencia así que mil gracias ha sido un placer hacer estos sábados y tener haber finalizado con ustedes doblemente felices los espero mañana a la una y media de la tarde y prendete a la chiqui y prendete al tese hasta mañana gracias 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 ¡Gracias!